Los Cuentronados Pero tener los nervios, güey, estar con los alcohólicos es grato porque uno sabe que siempre va a ser difícil, güey, ¿no? Déjame, me dejo como esta chingadera, por favor. Paro, padre. Gracias. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un grupo de alcohólicos, lo primero que te da miedo es subir a una tribuna. Y no porque seas la gran expositora o porque estrellas las perlas o todas esas mamás que se hablan, no, güey, ¿no? Sino pues es porque vas a desnudar el alma, güey, vas a desnudar el espíritu y esa madre compromete, ¿no? Y además el espíritu como que se prepara y dice, no, mames, ¿de qué vas a hablar, güey, no? Agudo que hay de qué hablar, güey, ¿no? Y además con este tema de dependencias rastreras, pues está rico, pero también está cabrón, güey, no hablar de esto. Y cuando dicen dependencias rastreras, todo el mundo pensaría que vamos a hablar de la dependencia de los cabrones, ¿verdad? Es parte de él, pero no es todo, güey, ¿no? Entonces, para hablar de dependencias rastreras, güey, primero tendríamos que saber qué es una dependencia, ¿no? De dónde nace esa chingadera, este, cómo se va desglosando, cómo se va alimentando y posteriormente cómo te ven tu pincha madre y después cómo muere, güey, ¿no? Y relaces como el pincha de Fénix de las cenizas. Y entonces para hacer eso, güey, pues el padrino te dice, deja tu dependencia, manda la chingada a su madre. ¿Quién quiere dejar sus dependencias, güey? Pues nadie, güey, ¿no? Pues no, mames, ¿cómo crees que vas a dejar a la colombra de tu casa, güey, no? Acá dicen que por ahí, ¿no? Que este, perro, pendejo y caza, güey, ¿no? Entonces, ¿quién chinos quiere dejar eso? ¿Quién chinos quiere dejar la dependencia del dinero, güey, de los carros, del poder, de la copa y del poderío? Pues nadie, cabrón, ¿no? A todo el mundo le gusta estar así como en un pinche nubel donde llegues y todo se aplaude, güey, ¿no? Porque esa madre alimenta el pinche ego, güey, ¿no? Pero llega un punto, güey, en donde yo tengo que tocar esa parte de mi vida con la experiencia propia, güey. Y no fue agradable en sus últimos inicios. En los primeros inicios, era de poca madre, güey, ¿no? Y entonces, vamos a empezar a adentrarnos al tema de lo que es dependencia. ¿Qué es una dependencia, güey, no? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra dependencia? Porque si estoy en un grupo de alcohólicos anónimos, güey, cuarto, quinto paso, veinticuatro horas, fraternidades, como la quieres llamar, cabrón, ¿no? Tienes de saber a lo que vienes, porque si nada más te vienes a sentar y a ser pendejo, pues como que no sirve de mucho, güey, ¿no? Para matar a esas nubes, pues mejor vete al pinche spin y a la zumba, a bailar, a planchar y vas a bajar más. Entonces, si estoy en un grupo de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso, güey, debo de saber que es una dependencia. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde nacen las dependencias? ¿Qué significa la palabra dependencia? ¿Qué significa la dependencia? ¿Dónde está muy arraigado, muy dentro de ti? ¿Algo que depende de ellos para vivir? Parte. ¿Dependencia de algo o de alguien? Exactamente. La dependencia nace en la mente, güey, ¿no? Hay dos tipos de dependencia, la natural y la insana, güey, ¿no? La natural, güey, es cuando estás en el vientre de tu madre, güey, ¿no? Y entonces necesitas depender del cordón umbilical de tu madre y del núcleo de atmósfera que tiene tu madre en el vientre para poder sobrevivir, güey, ¿no? Para poder vivir cómodamente. Esa es una dependencia natural muy chingona, cabrón, ¿no? Que la experimentamos todos los seres vivos. Y cuando hablo de seres vivos estoy hablando de animales, estoy hablando de seres humanos. Entonces, en este tipo de dependencias es buena esa dependencia, güey, hasta cierto punto, cabrón, ¿no? Cuando nace el chamaco, cortan el pinche cordón umbilical y entonces se empieza a mezclar o se empieza a crear otra atmósfera para el individuo que va naciendo, güey, ¿no? Y ahí se rompe la dependencia. Empieza a ser independiente, güey, ¿no? Y entonces el niño empieza a comunicarse a través de sonidos, a través de diferentes cosas. Porque una persona independiente necesita comunicarse con el exterior. La persona que no se comunica con la raza humana muere sola, abandonada. Y dada a su puta madre. Y si no, pues nos vemos en los asilos. Y si no, pues vemos a los pinches vagabundos, güey, ¿no? Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, güey, yo hasta ahí dije, pues está toda madre, güey, no, yo ya nací del vientre de mi mamá. Ya soy independiente y su pinche madre. No es cierto, güey. La pinche dependencia empieza a nacer cuando el niño empieza a exigir. ¿Qué es lo contrario de dependencia, güey? Es el amor, güey, ¿no? Y entonces, ¿a dónde te llega entre la dependencia y entre el amor el control, güey? ¿Cómo se comunica un niño cuando no sabe pedir que quiere chichi, güey? Llora. ¿Era la mamá a darle la pinche chichi, güey, no? Y entonces ya no estoy pensando nomás eso, güey. El niño está cagado y hay que cambiarlo. ¿Y cómo se comunica? Llorando, güey. Empieza su lenguaje, cabrón, ¿no? Y entonces, conforme van pasando los años, güey, empiezan los niños a pedir más en demasía, güey, ¿no? Y entonces, como la mamá se nos da todas esas madres y me dirijo más a las mujeres porque se les da ese tipo de chingaderas, bueno, se nos da, güey, ¿no? Cuando no lo has canalizado, no lo has descubierto. De repente, güey, el niño no tiene hambre. ¿Qué? ¿Tampoco tiene frío? Y estás, ponte el suéter. ¡Que te pongas el suéter, chinga, que hace frío! El niño no tiene frío, cabrón. Vamos a comer. ¡Que vamos a comer! Te estoy diciendo que vamos a comer. El niño no tiene hambre, cabrón. Pero como nos venimos rigiendo por normas, por tantas pinches ideas que nos meten en las novelas, en la música, en los pinches símbolos, en la pinche televisión, empezamos a crear todo ese tipo de dependencias, güey, ¿no? Y una de esas dependencias, güey, te dicen que si tú eres buena madre, tus hijos van a salir buenos hijos. Cuando no es así, compañeros, ¿no? No, porque yo lo diga, güey, están los libros. Uno de nuestros pasos habla de dependencias, güey. ¿Alguno de ustedes sabe cuál paso habla de las dependencias? Tú no echa corta, porque tú sí sabes. El tercer paso habla de la dependencia, güey. Dice que tuvimos enteramente dispuestos a poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de un poder superior, según como cada quien lo concibiéramos, güey. En el sexto párrafo habla de que somos dependientes de un grupo de alcohólicos anónimos, güey. Pero nada más de nuestra enfermedad, a partir de ahí tú ya eres independiente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona dependiente, entre una persona independiente, entre una codependiente, y entre una interdependiente, güey? Porque para hablar de dependencias hay que saber esos puntos, güey. Una persona dependiente, güey, es aquella que se maneja a través de una fijación. La pinche dependencia nace en la mente. A través de una persona o a través de un objeto, güey. Yo conozco personas que son sumamente dependientes a sus trabajos, güey. Pero dependientes a madres, güey. Se están moviendo, se están cagando, están, que se las lleva la chingada, se presentan a trabajar porque es bien responsable. Güey, pinche vieja mentirosa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tu casa te ve más loca si te quedas ahí, cabrón. Sí, güey. Yo conozco personas que son bien dependientes de sus hijos. Es que me preocupo, padrina, cuando no me dice que horas va a llegar, me viene con el alma en un hilo. No es cierto, güey, nada más te importa lo que diga la gente, esa es la verdad. Tú estás en la reclamada, recogiendo, cotorreando, y su pinche madre, y una chera, y un toque, y unos coches. Y tú no digo que te importa es que la sociedad, o peor, aunque la familia diga, es buena mamá. Es que Janice es muy buena mamá, por eso se lleva su hijo al compartimiento. No es cierto, güey, mi hija también lo quise cuidar. Es la verdad, güey. Pero esas partes no se hablan, güey, porque entonces me tendría que ver descubierta. A mí mi poca madre me viene solita, ahorita invita el pinche Chacorpa a cenar, y vámonos todos a cotorrear. Pero entonces saben de antemano que si yo traigo a mi hijo, mi mamá me pone un pinche grillete en la pierna, y a huevo tengo que comportarme a la altura. Y esas partes no se hablan, güey, ¿no? Yo conozco personas que son dependientes a los papás, 35, 40 años y todavía le están pidiendo permiso para venir a un compartimiento. ¿Dónde vas? A mi junta, mamá. Ah, ve con Dios, que Dios te lo muda. Güey, 35 años y todavía dependes de tu mamá, no mames. 30, 40 años y todavía viviendo bajo la losa de tu madre, no mames. Pero somos independientes y además nos esclavamos alcohólicos anónimos, güey. Y por ese tipo de mamadas, la gente habla pestes de alcohólicos anónimos. Y por ese tipo de putorías, güey, es que no se hacen ni hombres ni mujeres, güey. Y encima de todo, a veces que el padrino le diga, no, a ver, cabrón, sáquese de su casa a chingar a su madre, pérdese a chingarle y rente su cuarto. Padrino, es que mi mamá está mala. Muy bien, repara tus daños. Pinche, padrino pendejo también. Para meterle una retroputiza por pendejo y mandarle a ser su primera otra vez. ¿Por qué, güey? Porque el agua busca su nivel, cabrón. Y entonces el ahijado siempre va a buscar un padrino que esté a su nivel. Tablas con los padrinos. El padrino siempre va a buscar ejércitos que estén a su nivel o que les ven por debajo de él. Si yo soy la gran madrina, yo no voy a permitir que mi ahijada me brinque, güey, ¿no? Porque entonces ya no tendría dependencia de mí. Ya sería más chingona. Y entonces ya la invitarían a compartir a ella y no a mí. Y entonces como se da la pinche envidia por ahí, voy a tratar de tenerla sometida, cabrón, ¿no? No, hija. Es que todavía te falta crecer. Todavía te falta madurar. Aguántate tantito. Vamos a tener compartimiento, pero tienes que hablar de esto y de esto y de esto. Con el tiempo irás calentando motores y aprenderás. Y entonces ahí se van creando las pinches dependencias rastreras, güey. Porque empiezas a depender de una persona que maneje tu mente y tu vida, cabrón. Hay una frase de Estela Rams, mi amiga, que la amo y la adoro. Me encanta esa mujer porque dice que siempre camina sola, güey, ¿no? Y entonces eso lo aprendí de ella, güey, ¿no? Cuando empiezas a caminar sola dentro de la atmósfera de alcohólicos anónimos. Sí es cierto que el alcohólico necesita algo que lo identifique, güey, ¿no? Un núcleo que es un grupo, güey. Pero al tiempo tiene que desplegar las alas y volar, güey. Y tiene que sembrar todo lo que ha aprendido, güey. Para que después venga la cosecha. La persona que sabe lo que está sembrando no le tiene miedo a la cosecha. La persona que no sabe se está dronando los dedos. Y empiezan los dolores de cabeza. Y empiezan las pinches gritas, güey, ¿no? Y entonces dice, ay, es que me tengo dolores de vientre, güey, ¿no? Y es que los pechos me duelen. Y es que me siento mal. Y es que tengo ganas de vomitar. No, hija de su pinche madre. Nada más habla de qué se comió, cabrona, ¿no? Y con eso se me va a quitar. Pero ya te quedan con el cabrón de Chacorca que tengo una pinche gripita desde hace tres meses, güey, ¿no? Si no es que más. Y entonces él me comentaba, ahorita le hacen su pinche madre a la gripa. ¿Y cómo vamos a hacer eso, güey? Pues hablando de las pinches dependencias, cabrona, ¿no? Hace como unos cinco meses atrás yo vivía en la presa, güey, ¿no? Entonces estaba en un grupo que se llamaba Fuente de Vida. O se llamaba Fuente de Vida. ¿Por qué me fui a vivir a la presa, güey? Pues por una pinche dependencia, cabrón. ¿Por qué? Porque allá vivía el cabrón con el que yo estaba, este, de pareja en ese entonces, güey, ¿no? Y entonces por el pinche miedo a que me fuera a dejar, lo más fácil fue haberme ido a vivir a la presa. Y estar cuidando a mi verga, güey. Esa fue la verdad. Y entonces cuando ya se acabó la miel, cuando ya se acabó todo lo que me dijo esa chingada, tu madre feliz es 24 horas la que sigue. Y entonces como la pinche dependencia me hace una pinche frustración muy cabrona, empiezas a decaer y entonces siempre buscaba aliados, güey. Y esos aliados puso la pinche ansiedad y la depresión. Y entonces fumaba como pinche loca y uno tras otro y tras otro y tras otro. Y entonces dejé de descuidar, güey, la parte emocional. Ya no hablaba en el grupo de lo que realmente me atosigaba, güey. Como persona, como mujer, como madre, como individuo, como compañera, como madrina, cabrón. Y me empecé a tragar todo. Y entonces dicen los viejos, que lo que tu mente cae en tu cuerpo retumba, cabrón. Y entonces esa madre nos hizo esperar, güey, ¿no? A lapso no fue mucho, güey. ¿Qué fue? Menos de un año. Me detectaron cáncer de hígado, cabrón. Y ahorita estoy en tratamiento. Pero esa chingadera no te da porque sí, güey, ¿no? Esa madre no te da porque ha sido buena persona. Esa chingadera te da porque fuiste una hija de tu reputísima madre. Pero eso te da cáncer, güey, ¿no? Siempre queriendo que las personas cumplan tus expectativas, güey. Que me amen a como yo quiero que me amen. No a como la gente me quiera amar, sino a como yo quiero que me amen. Que me den a como yo quiero que me den. No a como la gente me puede dar. Que en el grupo me reciban como a la madrina. No como a la compañera. Y entonces esas madres se iban quedando, cabrón, ¿no? Y se iban quedando y atosigando. Y hacían nido en la pinche alma, güey, ¿no? Y entonces de ahí, en una noche me pongo sumamente grave, güey. Con una temperatura arriba de 39, 40, 41. Empecé con convulsiones. Y le tengo que dar a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy muy mala. Como pude, güey, a como fue, me fui hasta Texcoco. Dos amigos de pueblo a pueblo, güey. Llego hasta Texcoco y mi mamá me ve y me dice, ¿qué tienes? Pues me está cargando la chingada, ¿no? Voy al pinche doctor y ahí me detectan esa chingadera. Me hicieron análisis de todo, güey, ¿no? De todo, de todo. Orina, sangre, cagado, saliva. De todo, güey, ¿no? Y entonces cuando me dan la noticia, me encantaría decirte que me puse muy grave, güey. La verdad es que no es cierto. Yo sabía que algo así iba a pasar, güey, ¿no? Porque descuidé lo primordial, güey. Descuidé el alma. Entonces no era de esperarse que yo tuviera el cáncer, güey. No había menor problema. No había mayor problema. El único problema era cómo iba a salir de eso, güey. Porque a pesar de estar hasta Tezcojo y yo no militar en ese grupo, la pinche mente seguía allá y mi cuerpo acá. Y entonces, ¿cómo a madres le iba a hacer? Si yo quería estar allá, pero mi cuerpo tenía que estar acá, ¿cómo le iba a hacer, cabrón, no? Y entonces dejé de ir a los grupos y le empecé a echar la culpa a los grupos, hijos de su puta madre. Tanto que ayudé, tanto que serví, no sirven para mi madres. Pinches alcohólicos culeros. Les das y les das y no se llenan. Estaban pinche tragamanos. No, pues les dije hasta de lo que sí iban a morir. Y luego, ¿pa' cómo? Me eliminan del pinche chat de fuente de vida. Puta, pues fue la estocada final así, ¿no? La verla. Y todavía le hablé a mi padrino, ¿no? ¿Qué pega, padrino? ¿Por qué me sacaron del chat? Porque ya no vas a venir, Janice, por eso. No mames, pero si yo estaba ahí. Yo les he ayudado. Yo les he servido. Chingada madre que no sé qué. Y entonces mi padrino sutilmente me cortó. Me colgo y me mando a la chingada. Al tiempo estando en mi casa tuve que analizar todo mi pasado, cabrón. Y me tuve que regresar hasta mi niñez, güey. En donde había nacido la pinche dependencia hacia una madre, cabrón. Mi mamá fue una hija de la chingada, ¿eh? Pero cabrón, güey. Mi mamá cuando se enteró que yo me drogaba y que yo me alcoholizaba, le dije, ¿sabes qué? No te metas en mi vida. Es mi vida y yo la manejo y yo hago lo que quiero. Y me dijo, es tu vida. Sí, sí, es mi vida. Sí, perfecto. Pues agarre sus cosas y saques a chingar a su madre. Y no la quiero volver a ver en mi casa. Así es que en este momento se me saca a chingar a su madre. Y diga que le doy lo que trae el puerto, porque lo que trae el puerto yo se lo compré, cabrón. Y todavía bien digna, ¿no? Como es el pinche alcohólico. Agarra su mochila y se va. Así me metas. Y así me fui, güey, ¿no? Con toda la pinche fuerza de la juventud y todo el ímpetu, güey. A vivir mi vida. Pensando que yo la iba a saltar, güey, ¿no? Yo dije, pues está de poca madre. Dije, ya no voy a tener quien me restrija. Ya no voy a tener quien me esté chingando. Voy a trabajar, voy a estudiar, voy a rentar mi departamento. Voy a mojar de poca madre y voy a hacer lo que yo quiera. Ajá. Y entonces así empecé a conducirme, güey, ¿no? Y me lo traté de conseguir un trabajo. No estaba viendo ningún pinche trabajo, güey. Porque no me gustaba la disciplina. En todos los trabajos tenías que entrar temprano. Tenías que tener un horario, una hora de salida, una hora de comida. Y dice, bueno, esos hijos de su puta madre, ¿quieren esclavos? No quieren trabajadores, quieren esclavos, güey. Y esa madre no me gustó. Dije, no mames. Y entonces pasé, güey, ¿no? Y dije, no, tengo que hacer algo más. Pero para ese entonces, compañeros, ya me drogaba, güey, ¿no? Y entonces empecé con piedra, cabrón. Y esa madre, hay de precios. Hay desde 20 baros hasta 200, 500 pesos, güey. Y no me gustaba la corriente, güey, ¿no? Entonces un pinche papelito así, güey, me costaba 300 baros. O sea, no mames. Una malada, ya me la cabez, güey. Y así, entonces al paso del tiempo, güey, como no conseguí trabajo, como la pincha moral se vino hasta abajo, como no había dignidad tampoco, como me había olvidado de Dios porque además ni lo conocía y estaba peleada con él, tenía serios pedos. Y como además no sentía que era el patito fuego, güey, me empecé a prostituir. Porque eso es lo que se le da a las mujeres y a los hombres, güey, cuando somos drogadictos y alcohólicos. No sé, no tenemos de dónde trabajar. Ya nos acabamos la casa, ya vendimos el pinche horno en la estufa, la tele, el estéreo. Pues era de dónde hay que sacar, güey, pues chingue su madre, para eso me lo dio Dios, güey, ¿no? Y empecé a prostituirme, güey, ¿no? Con el primer postor que se pusiera enfrente. No con el mejor, con el primero que se pusiera enfrente. Y entonces empieza, güey, toda mi vida de prostitución y de drogadicción y de alcoholismo, cabrón, ¿no? Y entonces en ese entonces, pues estaba buenísima, güey, esa es la verdad, ¿no? Tenía unas piernas pero duras, duras, duras. Tenía de una chichi, tenía de una larga. Tenía el cabello sumamente largo, güey, ¿no? Y entonces me era de mal parecer y no iba a faltar cualquier cabrón que se me acercara, güey. Entonces al hacer esto, compañeros, yo empiezo a adentrarme en un pinche fondo que no me daba cuenta que iba más para abajo, güey, ¿no? Y varias personas sí me dijeron, por ahí no, Helen, por ahí no, te vas a equivocar. Y entonces como yo no tenía recursos, acudo con uno de mis tíos que se llama Eduardo. Pues ya sabes, ¿no? No, es que mi mamá no me entiende y me corrió de la casa y que la chingada y aventándole de la cosecha, ¿no? Y no me comprende y prefiere a mi papá y a mis hermanos y su pinche madre. Y mi tío, pues como me dio con ojos de piedad, me dijo, pues quédate, güey, todo, quédate, échale ganas. Piensa qué es lo que quieres para que mande a traer a tu madre y platiquemos. Órale, pues. Y me quedé ahí, güey, pero nunca le dije a mi tío que era alcohólica. Nunca le dije a mi tío que era drogadicta. Nunca le dije a mi tío que ya traía varios kilometrajes de verga, güey. Nunca le dije eso, porque no me convenía, porque el alcohólico está enfermo, no pendejo. Y entonces, como no me convenía, güey, empieza a poner máscaras, ¿no? Pues de la niña sufrida, de la niña maltratada, de las que todos patearon. Y mi tío me empieza a coger, güey, en su hogar, güey, ¿no? Y me empieza a dar amor familiar. Si algo siempre le peleé a mi mamá es que siempre estuviera con su pinche trapito desde las cinco de la mañana, güey, hasta casi doce, once de la noche, limpiando y limpiando, y no se le ha quitado, güey. ¿Sigue igual? ¿Y nunca se le va a quitar? Así es ella, cabrón. Y esa parte hoy la vengo a comprender. Antes no, güey, ¿no? Pero en ese momento era mi... Diciendo, no, me estoy puto día haciendo qué hacer. Y entonces, cuando vivo en la casa de mi tío, güey, llega el momento en que llegan mis primos, y mi prima, tengo una prima que se llama Isabel, más chica que yo, y me encuentra drogándome. Y me dice, ¿qué es eso? Ah, es un cigarro. Y yo lo que hice fue levantar todo rápido. Es un cigarro. ¿Me das? No, no te puedo dar. Ándale, güey, dame un... Nada más un tantito. No, no le das a tu papá. No, no le digo nada. No, mames, güey, yo la envicié, yo la induje, güey. Yo le llevé la droga hasta su casa. Bendito sea Dios que esa chamaca no la agarró, ¿eh? Porque ella es otro pedo. No le gustó, güey. Pero a los que nos gustó, no mames, era de su puta madre, güey. No tener un pinche papel, una pinche mona para los que son moneros, güey. No, ellas están más baratas, 10 baros. Pero en ese entonces, güey, la piedra era lo que rizaba. Y entonces cuando llegan esas partes, compañeros, yo recuerdo perfectamente cuando mi tío se empieza a dar cuenta de la situación. Y yo trato de maquillarlo todo, güey, ¿no? No, es que yo me drogo porque mi mamá no me comprende. Y es que nada más le hace caso a mi papá. Y yo siempre le platicaba, le adjudicaba a mi papá una situación que pasó. Cuando yo tenía alrededor de 9 años, yo mojaba la cama, güey. Y entonces mi papá me paró una putiza con un fuete de caballos. ¡Pero putiza, compañeros! ¡No, ahora les haces así! ¡Ya te demandan, güey! ¡Oh, yo el derecho de los niños! ¡No, pero una putiza! Me dice hasta que me cagaban los pinches pantalones, güey. Mi mamá me deja con mi padre y mi madre se sale con mis hermanos. Y mi padre me arrima una putiza. No pude ni sentarme en una pinche semana, cabrón, ¿no? Y todas las pinches piernas bien floreadas, la espalda bien marcada, así culero, güey, ¿no? Y esa madre se quedó dentro de mí. Y entonces lo primero que pensé, dije, cuando sea grande me las vas a pagar. Ahí estoy chica. Cuando sea grande. Y entonces esa madre la utilicé con un tío. Y le dije, no, es que mira cómo me dejó las piernas porque me quedaron marcas. O era un fuete de caballos, no era un pinche alambrito. No, le dije, es que me pegó, me maltrató, me insultó, me dijo y que su pinche madre y que no sé qué. Pero el alcohólico nunca va a decir lo que hace, güey, porque no le conviene. Y entonces mi tío, no, pues bueno, está bien, vamos a echarle ganas, vamos a ver cómo te podemos ayudar. ¿Sabes cuándo se cansó cuando le empecé a vaciar su casa, güey? Porque entonces le empecé a agarrar las joyas que le había comprado a mi tía. Y entonces de repente por haber dejado el 500 pesos mal puesto, si chingue su madre, ¿no? Y entonces mi tía vendía dulces, o ya no los vende, pero en esto vendía dulces en las escuelas. Y tenía una cajita donde tenía puro cambio, güey, y yo llegaba y presta, ¿no? Todo, güey, todo lo que se me ponía en vuelta, a todo le daba en su pinche madre, a todo, güey. Entonces mi tío me mandó a chingar a mi madre y me dice, ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí. Ya me di cuenta cómo eres y pues la verdad no te quiero aquí, ¿no? Y si no cambias tu actitud en ninguna parte vas a caber. Porque no me gustaban las reglas, güey. Y hasta la fecha me cuesta un pedo adaptarme a las reglas, güey. Dice el libro que llegamos por ingobernables, cabrón. Y esa es la verdad, llegué por pinche ingobernables. Yo me lo voy a echar la culpa a mi mamá que no estudió o a mi papá que no estudió porque no me lo dieron. Sí me lo dieron, cabrón. Y siempre fui en colegios de paga. Pero era una hija de mi putísima madre. Yo no me salí de la escuela por burra, cabrón. Yo me salí porque no me podía quedar sentada el momento. Estaba en la banca y me estaba. Verón, ¿vándome, maestra? Y yo otra vez. Y si no hacía papelitos y con la cepatada. Y así, güey, y por eso me corrieron. Era pinche maldosa. Y una pinche chamata, ¿sí quién la va a aguantar, cabrón? Una vez pasa, dos, pero a cada rato cae en la verga. Y yo era esa, güey. Entonces me mandaron a chingar a mi madre de todos lados. Y entonces, ¿qué hace la mujer cuando ya se ve desprotegida, güey? Cuando ya no tiene para dónde avanzar, pues se busca un pendejo. Ya no hay de otra, güey. Entonces lo primero que haces es buscar un pendejo. Alguien que se ponga a pura de él, güey. Y entonces llegó un drogadicto. Hoy ya no puedo hablar porque apenas a mi hijo le dijimos la verdad de quién era su padre. Era un güey que estaba al mismo nivel que yo. Era drogadicto también. Era alcohólico también. Pero ¿saben qué me impactó de él? Que era el mueble de toda la banda, güey. Porque eso es lo que va a gustar de la mujer, cabrón, ¿no? Al chingón, al que mueva la banda, al que le dé protección, ¿no? Al que le ha de bonito, al que llegue y todo se le cuadra. Y entonces yo decía, no, no me salgúte y todo se le cuadra, güey, ¿no? Y nadie se le pone el pedo, güey. Y entonces esa parte fue la que me impactó de él. Ya al tiempo vine descubriendo que estaba buscando a alguien parecido a mi papá. Cabrón que no he podido conseguir, güey. Porque cada quien tiene su personalidad. Y entonces cuando lo llevo con este cabrón, pues empieza el desmadre, íbamos a cotorrear, íbamos a no ser ya. Este güey es cholo. Y pertenecía, pues, a los magas salvatrucha, güey, ¿no? Y entonces con la American Price y con los U16 y un chingo de bandas que se daban en ese entonces ahí por el barrio de Chalco. Cuando llegué a esa parte, compañeros, yo me junto con él y llevo un momento en mi vida en que yo ya no lo toleraba, güey. Porque la drogadicta era yo, a la que me tenían que aguantar era mi cabrón, no yo a ellos. Y entonces cuando empiezo a ver la drogadicción de mi pareja y entonces él empieza a drogarse y a hacer las desmadres, yo le dije, este güey está bien pinche loco, no mames, güey, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, ya no quiero estar contigo, cabrón, no me gusta. Aquí se hace lo que yo quiero. Ya te dije, hija de tu pinche madre, me arrimaron unas putizas, compañeros. Pero unas verdaderas putizas, güey, ¿no? Entonces cuando salgo embarazada de mi hijo, me voy a Chalco y me voy yo sola, güey, sin un peso. ¿Por qué? Porque pues este güey, como era una fina persona, pues todo se lo chupaba y como se lo robaba, güey, ¿no? Y tablas con él, entonces pinches chamacos e irresponsables. Cuando me voy a liberar al hospital de Chalco, güey, un doctor de ahí muy amable y muy generoso, y sé que Dios manda ángeles, güey, y ese hombre fue un ángel en ese entonces. Me regaló una canasta, güey, con víveres, con leche, con pañales, con toallitas, todo lo que lleve un bebé, güey, ¿no? Y de ahí sale mi hijo, güey. Entonces cuando llega ese momento, compañeros, yo no sabía o yo no coincidía que tenía una vida en mis manos, güey, como hoy te lo dicen en el grupo, güey, tienes una vida en tus manos, padrino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, padrino, no? Te debes de comportar a la altura, güey, con pauta y ejemplo. Pues en ese entonces, compañeros, yo era el ejemplo de mi hijo, güey, ¿no? Pues imagínate, sale de la pinche operación, güey, con una pinche rajada como de este pelo sumamente vanidosa, güey, que porque yo sentía que tenía unas nalgas de este tamaño me iba a tragar al mundo, güey, porque además eso es lo que te venden, güey, ¿no? Si tienes unas buenas nalgas, ya la armaste, güey, ¿no? Si tienes unas buenas chichis, ya la armaste, güey, ¿no? Pero si estás cerca y gorda, ya valiste madre. Y eso es lo que te venden de la pinche mercadotecnia, güey, ¿no? Y hoy en día que las pinches modelos parecen pinches tiritas de vara de nargo, güey, no manches. Y entonces la mujer se empieza a frustrar, güey, y en esa parte yo me frustré. Dije, no mames, ya tengo una rajada en la panza, güey. ¿Quién chingados me va a querer así? Ya me salieron estrías, cabrón, ¿no? Ya la pieza aguantó, ya valió madres, güey, ¿no? Y estaba yo morrita, güey, tenía 20 años. O sea, no mames, güey, ya valí verga. ¿Y ahora qué voy a hacer, cabrón, eh? Entonces lo más fácil fue agarrar a mi hijo y decirle a mi mamá, te lo da. Yo no voy a sacar, güey, porque pues mi alcoholismo y mi droga no me lo permiten, pero tú sí, te lo da. Y entonces lo hice como todas las drogadictas lo hacemos, güey. Dejé la cuestión ahí, me di la vuelta y me fui. Entonces al lapso de un tiempo, güey, la requerida nos iba a hacer esperar. Porque ya lo traían los patrones de conducta, cabrón. Y entonces, ¿cómo terminan los drogadictos y los alcohólicos? En un anexo, cabrón. Así, si bien te va, ¿verdad? Si te agarré por ahí y le interesas tantito a tu familia, para que dejes de estar chingando, te encierran. Pero si no te quieren, güey, pues terminas en las pinches calles, güey. Como mucha banda hemos visto debajo de los pinches, de los pinches, este, puentes, güey, ¿no? Y entonces mi mamá, harta, güey, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a anexar. Ya me tienes hasta la madre, cada que pinche más. Y me anexa, güey. Y ese no se lo podía perder. Y me decía, no, mames, yo anexar, güey. La llena de esa anexera, pinche ruta, cuero, era el 2 de febrero, güey. En ese entonces, el 2 de febrero, era el más grande de los anexos. Era la mamá troncha de todos los anexos de Iztapalapa, güey. Y yo llego, ese troncha anexo, pega, de mis primas, que ahí está el anexado, ahí, güey. Ya sabes, los pinches negras prontas, no se debe estar. No, tía, métela, ahí la van a ayudar. Bueno, me da algún cigarrón. Entonces, pues ya llego ahí, güey. Y este, y pues yo, yo en ese entonces, compañeros, pues le agradezco. Yo en ese momento, güey, sí estaba consciente de que me drogaba, güey. Sí estaba consciente de que me alcoholizaba, pero no era consciente de la pinche enfermedad que traía, güey. No era consciente de la pinche dependencia que yo tenía hacia una droga, güey. No era consciente que a través de esa dependencia traía muchos vacíos en el alma, cabrón, muchas heridas, güey, ¿no? No era consciente en ese momento de que siempre le reclamé a mi papá que se fuera tanto tiempo, güey, ¿no? Porque mi papá es contratista y siempre anda viajando, güey. Hasta la fecha, güey. Siempre anda viajando. Y entonces, esa parte yo no sabía, güey, cómo decirle, ¿no? Pues te necesitan, ¿no? A ver, cabrón. Dime que me amas, dime que vas a estar aquí. Y no sabía cómo comunicarme porque el alcohólico es puto. Sí, güey. Las pinches viejas son más bien meronitas aquí. Y llora que lo vea. Y hijo de su pinche madre. Pero llegando a mi casa mi mamá me va a escuchar. Y le voy a decir a mi papá. Y llegas a la casa, este, ya vine. ¿Cómo que estás? Bien. Y te subes, güey. O te vas a tu cuarto, güey. O donde estés a salvo, ¿no? Y entonces todas mis peleas eran en la mente, cabrón, güey. En ese momento no era consciente de nada de eso. Hasta que llega un momento en el que me anexan. Tengo que estar, este, anexada a tres meses, güey. No me gustaba el pinche anexo. Tenía una cabellera muy larga. Siempre me ha gustado el cabello largo. Y cuando llego al grupo lo primero que hicieron fue raparme. A la verga, güey. Todo mi cabello. Siempre tenía las uñas largas, güey. Y en ese momento patatatatata. No, mamá. Yo decía mis uñas, güey. Y entonces pues ya rajada, con estrellas, guanga, perona, y sin uñas, pues ya vale, madres. Ya quién chingas me va a querer, güey, ¿no? Y entonces llevo al anexo, güey, y llegué sumamente delgada. Llegué pesando cuarenta kilos. Era talla siete. Toda mi vida había sido talla once o nueve, güey. Y bajé hasta las siete, güey, ¿no? Y entonces llego con los pómulos sumidos, todas las ojeras hasta acá, cabrón, ¿no? Con una pinche amargura encabronada. Entonces cuando llego a la anexo me agarro el maricón y me dice no te preocupes, no es tan fuerte ni es tan feo. Aquí te la vas a llevar como tú quieras. Y yo nomás me volteaba a ver y decía este hijo de su puta madre, ¿por qué no se calla, güey? Sí, güey, yo no quería estar ahí. Y luego las pinches juntas empezaban a las siete de la mañana y terminaban hasta las doce que era de estelar, güey. Y todos los días, todo el día era de juntas, 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 y juntas, y juntas, y no juntaban ni putas madres, güey, ¿no? Y entonces ahí conocí lo que fue el pinche caldo de oso, güey, ¿no? Las pinches verduras así cocidas, güey, todas sucias, las cortaban, las echaban a la olla, le echaban un pollo de sal y traían, güey. Entonces ahí aprendí a valorar, cabrón. Porque a pesar de que andaba en la calle, pues ya me daba el tío, ya me daba la tía, ya me daba la amiga, y entonces siempre buscaba a quién le arrimara un tajo, güey, estando ahí valoré, güey, ¿no? Ahí aprendí a fumar, cabrón. Ahorita lo decíamos con los pinches cigarros, todas las colillas las juntábamos, las deshacíamos y amábamos un pinche churro, güey, de delicado. O sea, me había un culero, güey, ¿no? En ese entonces yo decía, mi madre, me decía, me había un culero. No es como el barbero que me regaló el tanchacorta, ¿no? Salía bien cabrón, güey, ¿no? En ese momento, compañeros, yo odié a mi madre hasta más no poder. Le decía, pero saliendo le voy a ir a hacer un desmadre y me las va a pagar y ahora sí me va a escuchar. Ya estoy hasta la madre, güey, ¿no? Y aparte había una cabrona que se llamaba María que me traía bien joída, güey, pero bien joída, ¿no? Se subía y traía una hipotiza y yo no entendía nada a la terapia, güey. Yo no sabía ni de qué estaban hablando. Y luego, que los servicios de cocina, que los servicios de café, que servicios de oficina y puros pinches. Y yo decía, ¿qué es esa madre, güey, no? Ahí, güey, empiezo a descubrir el mundo, bueno, a lo que te vas a enfrentar en una cantidad menor, bueno. Porque me tenía que ser responsable de mi cama, lo que nunca hice con mi familia. Porque tenía que cocinar para siempre y tantos culeros, lo que nunca hice en mi casa. Porque tenía que lavar mi ropa. Porque me tenía que parar a las siete de la mañana. Porque me bañaban con agua fría, güey. Y entonces esas partes no me gustaban, güey, ¿no? Y entonces la guarda el pinche padrino, bien dadivoso, yo sé que aquí no hay, pero allá sí había un chingo, güey, ¿no? Que decía este, compañera, ¿tienes planes sanitarias? No, mamá, me decía, no, mames, te voy preguntándome si tengo planes sanitarias. ¿Qué le pasa? Pues con todo la pinche pena decía, pues, no. ¿De cuáles usas? Dicía, no, no, pues, güey, ¿no? Le decía, pues, cótex. ¿De cuáles? Cótex. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¡Cótex, cabrón! ¡Esa! Ya el tiempo, pues, se te quita la pena, güey, ¿no? Y entonces, en ese momento le decía, pues, cótex, güey, ¿qué cigarros fumas? Pues es que nada más los que están aquí y me llega con la caja de malvore azul. Ahí fueron, me conocí los malvore azules, güey, y ya sabes, empiezan los cigarritos y que los tanquecitos y que su pinche madre. Y no te preocupes y yo te voy a ayudar y casi, casi yo soy Dios, te voy a sacar de aquí, ¿no? Entonces, llega un momento, güey, en que llega la vinciada de unidad del grupo 2 de febrero, güey, todavía existe ese grupo. Cuando llega la vinciada de unidad, se hace una pinche mega fiestota, güey, no sé cuántos putos grupos se invitaron, y a mí me tocó el servicio de rifas. Imagínate, yo con ganas de irme y con dinero, te decía, no, mames, esta es mi oportunidad perfecta para sacarme la chingada de aquí, ¿no? Pero ese pinche padrino no me quitaba los ojos de encima, güey, ¿no? Y entonces, para desearme, pinche perro guardiado, güey, aquí al ladito, ¿no? Están cuidándome. Entonces yo de momento le hago la rifa y todo, y con todo ello les digo, ¿sabes qué, este? ¿Sabes qué, Julio? Me voy a escapar del grupo. No quiero estar aquí. No te preocupes, yo quiero estar contigo, yo te he visto que eres una buena mujer, yo te voy a ayudar, vámonos, vamos a hacer una vida útil y feliz. Les vamos a demostrar que sí se puede, cabrón, ¿no? Que es como los alcohólicos dicen, que aquí sí podemos hacer hombres y mujeres las de veras. Bueno, pues vámonos. Nos vamos, güey. Chime, esa madre que me llevo todo el pinche dinero de las rifas, me valió mal eso. Vámonos. Cuando me voy, compañeros, no tardé yo creo ni quince días, güey, ¿no? Me volví a romper mi puta madre, güey. ¿Por qué? Porque era de esperarse, cabrón. Si el dinero había no habido, no luz, imagínate lo robado. Y yo le había robado a los alcohólicos, güey. Me llevé su séptima y me llevé la comienza que habían depositado en mí. Cuando ellos creyeron que ya llevaba un poco de avance, pinche vieja mentirosa. Entonces, compañeros, en ese entonces yo recuerdo que me voy, llega un fondo más cabrón, güey. Yo ya no quería existir. Llegaron los intentos de suicidio, sí, cierto. Llegaron los pinches dolores de cabeza embrutecidos. A mí me daba dolor de cabeza y me desmayaba, güey. Hoy sé que me quería desconectar de mi realidad, por eso me desmayaba. Al tiempo lo comprendí, en ese momento no lo sabía, güey, ¿no? Entonces, cuando empiezan ese tipo de situaciones, me encuentro a un padrino que le dice en el flaco, empiezo a platicar con él, empiezo a contar mi historia y él me lleva del hermoso grupo de Valle de Guerreros, güey. Cuando llego a ese grupo conozco a mi padrino, yo sé que muchos lo conocen. Y entonces, a mí me empieza a decir, este, ¿qué tienes? No, no tengo nada. ¿Qué tienes? No, no tengo nada. Muy bien, pásate a escribir. Paso, hago mi escritura, güey, este, me apadrinan y su pinche madre y todo, pero yo no podía dejar la droga, güey, yo no podía dejar el puto alfón, por más que hacía, por más que escribía, por más que yo soy y me apadrinaba, por más que reía, no se me quedaba ni putas madres, güey. Nada, güey. No sabía yo cómo decirles que estaba hasta la madre, que ya no quería estar ahí, güey. No sabía yo cómo decirles, güey, que me sentía fracasada, cabrón. Fracasada, esa es la palabra correcta. Cuando a una mujer se le viene todo para abajo, se siente fracasada, güey. Se siente humillada, ultrajada, güey. Y así me sentía yo en ese momento. Y entonces, con el fraco, ve a una persona carente de amor y el pinche alcohólico, tiene buenos ojos y lo detecta, lo que hace, pues, es abrazarme y decirme, vamos a vivir juntos. Yo te voy a ayudar, cabrón. Y sí siento, güey, hasta cierto punto me ayudó. Me lleva a vivir a su casa, güey, en una pinche casa que era como un cuarto, más o menos como este, donde no había luz y tampoco había agua. Y le dije, no, ¿qué vas a poner la luz? Y me dice, no, te vas a chutar un año sin luz. Y eso que vas a ver tele, eso que has escuchado música, te vas a poner a leer. Yo decía, no, ¿ves este cuero qué? ¿De qué se las pido? ¿Qué, güey, no? Pues así tuvo que ser, güey, ¿no? Empecé a leer con él. Íbamos a compartir, un ejemplo se me decía, sube. Y yo decía, no, mames, ¿de qué voy a hablar, güey? De lo que tú quieras, sube. Temblando, retiraba el pinche café, el cigarro se me volteaba, las patas me temblaban, la panza me dolía, güey, ¿no? Y así empecé a subir a las tribunas, cabrón. Así, con todo y el miedo. Y dicen los alcohólicos, con todo y hasta con todo. Y así empecé a hacerlo, güey. En ese momento, mi hijo se va conmigo, empiezo a hacerme responsable de mi hijo, cosa que no me gustaba, güey, porque una mujer que consigue un hijo sin amor, no le gusta hacerse responsable, cabrón. Porque desde ahí va otra pinche dependencia, güey. ¿Cómo te concibieron? ¿Cómo te concibieron, a ver? Yo no creo que mi mamá haya dicho, ¿sabes qué, mi amor? Esta noche está de poca madre. Hay estrellas, hay noche, hay lunita. Vamos a hacer el amor y vamos a crear a Janice, ¿no? y así bien bonito, güey, ¿no? No, pues fue una pinche noche de copas, güey, es la verdad. Les dieron guanas, estaban chupando y a la verga, pues nací yo, güey. Y entonces de ahí viene el nivel bajo de energía, güey, ¿no? Y luego con la pinche vida que había llevado, pues más a chingar a su madre, güey, ¿no? Y entonces tengo que hacerme responsable de lo que era mi responsabilidad, güey, ¿no? Entonces empiezo a hacerme responsable de mi hijo, pero a pesar de todo dentro de una pinche cara de amargada que no podía con ella, una pinche frustración, güey, las mujeres que estamos frustradas, güey, en ese dos estamos frustradas, se nos hace este sueño, güey, porque todo el fin andamos así, así, güey, ¿no? Entonces, cabrón, ¿no? Así soy, así soy, güey, ¿no? Y entonces, güey, este sueño es garantía de lo que ha pasado en mi vida pasada, güey, ¿no? Y entonces empiezo a manejarme de una manera, güey, donde me paraba y un pinche pants, unos tenis, una playera aguada y con una pinche cola, así como ahorita la traigo, ¿no? Y todo el mundo me decía ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, güey? Yo recuerdo que llegábamos a los compartimentos del cabrón de amor y me decía ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Nada, padrino, güey, me jagandolo, cabrón, ah, nada, padrino. Y esas madres, caladraban aquí, güey, ¿no? Y yo recuerdo en ese compartimento ¿qué tienes? ¿qué te pasa, chingada madre? Me haces pensar que este cabrón te pega. No, pues nada, padrino, ¿no? Hasta que digo un momento en que le dije no sé qué tengo. No sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé cómo puedo hacerle para salir, no sé qué chingada madre está pasando conmigo, cabrón, no sé, y entonces me suelto a llorar, güey, y el padrino amorosamente me dice llora. Si tienes ganas de llorar, llora, pero llora bien. No, güey, pues ya sabes, a la mitad del pinche centro del compartimento que me hacen una pinche catarsis, güey, y entonces piden urgentemente la pinche capilla y métanla a la capilla, güey, y entonces fue la primera vez, güey, que pude hablar del cómo me había dolido el abandono de mi padre, güey, que a pesar de que estuvo, no estuvo, güey, porque mi papá es de los hombres que llega y da dinero y entonces para él está bien, güey, ¿no? Y un cabrón que da dinero cualquiera lo puede hacer, güey, ¿no? y las mujeres mejor, hasta lo superamos, güey, pero en ese momento fue la primera vez que pude hablar del abandono de mi padre, güey, de la pinche neurosis de mi madre, güey, de cómo mi papá no se la cogía bien, de cómo mi papá no le daba lo necesario y toda su pinche ira la descargaba sobre mi cabrón. Y entonces fue la primera vez que le pude decir, ¿sabes qué, cabrón? Tenía un sueño muy grande, güey, y ese sueño es que yo quería ser veterinaria, cabrón. Y uno de esos sueños, güey, es que yo quería casarme de blanco, cabrón, y quería ser una familia, la familia que no tuve, güey, yo la quería tener. Yo quería demostrarle a mi mamá que sí va a poder, güey, ¿no? Porque además para las mujeres se vuelve como un reto, ¿no? Le voy a demostrar a mi mamá que sí puedo, cabrón, y le voy a demostrar que voy a ser mejor que ella, chinga la madre. Y entonces, como mis sueños no se vieron cumplidos, güey, llegó la pinche frustración. Le dije, ya nada más, ¿sabes una cosa? Tengo un hijo que no fue concebido con amor, cabrón. No sé cómo hacerle, güey, no sé cómo salir, no sé cómo mandar todo a la mierda. Me decía, vamos a hablar, vamos a orar, pídele a Dios. ¿Qué chingada madre va a pedir a Dios? Me dice, si yo no quiero saber nada de ese güey, porque estaba imputada, güey, y tenía razones para estarlo, güey. Y además ahí sé que Dios no me va a criticar, güey, no sé, Dios amorosamente me dice, pues échale, mija, Como ahorita, échale, mija, aquí estoy yo para sostenerla. Pero en ese momento no lo entendía, cabrón. Hasta que el padrón me empieza a hacer un pinche inventario al lado de hoy y me dice, vamos a hablar de tu dependencia, güey. ¿A qué eres dependiente? Me dice, es que no sé qué es esa madre, cabrón. Me dice, la dependencia es una fijación que te nace en la mente por verlo, por oírlo o por escucharlo. Entonces, ¿cuál fue la primera aplicación que nació en tu mente? Le dije a mi mamá, por favor, le dije a mi mamá, no me gusta la manera en que se conduce, no me gusta la manera en que se arregla, las mamás de mis amigas llegaban de tacones, güey, Y despampanantes, cabrón, así, ¿no? Yo recuerdo la mamá de mi amiga Marlene y llegaba en su carro, güey, así como la madrina, ¿no? Sí, toda bonita, toda alegre, güey, No, le dije, para contar, con tenis, con sudadera, güey, yo decía, no, mamá, güey, Y esa parte no la hablamos nunca a las mujeres y menos cuando somos niñas, güey, porque te dicen, tu mamá es lo más sagrado que tienes, debes de ponerla en un altar, cabrón, y no al menos atrevemos a bajarla de donde está. Y entonces, el padre no me dijo, baja a tu mamá del altar donde la tienes, vamos a hablar en aras de la verdad que está pasando. Dije, que me callen la verga, esa es la verdad. Me callen la verga, le dije, estoy hasta la madre de su pinche neurosis. La primera traición que conocí fue por a través de mi madre. Cuando le dije que estaba arreglando, lo primero que hizo fue a contárselo a mi papá cuando yo le dije que no lo hiciera. Ahí conocí el significado de la traición y la empecé a practicar. Posteriormente conozco la traición de mi padre cuando llega a mis tíos y me empieza a platicar a todos que yo soy alcohólica y drogadicta y conocí la traición de los hombres. Le dije, y entonces los hombres me caen en la verga. Y el padre no me decía, ¿qué más? Le dije, otra de las fijaciones que traigo es que quiero una familia. Y entonces me viene en esa mamada donde necesitamos una media naranja, ¿verdad? Y busca tu media naranja y busca el amor de tu vida. Un hombre que sea buen proveedor, que sea buen amante, que coja rico, güey, ¿no? Un hombre que tenga buen sustento, que esté en la carro, que esté en la casa, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la indivina no se va a hacer responsable de tu vida, güey. Es una pinche princesa que está buscando que la rescate, cabrón. Y esa es la pinche fantasía que nos venden, güey. Y entonces cuando el padrino me baja de esa madre y me dice, a ver hija de toda su puta madre, ¿quién le dijo que la tenían que mantener? ¿Quién le dijo a usted que un cabrón la tiene que mantener? ¿Quién le dijo a usted que un cabrón tiene que ver por usted? ¿Quién le dijo a usted que un cabrón va a ser su protector? Y más un pinche drogadicto. Si no se puede proteger él, ¿tú crees que te va a proteger a ti y peor a tu hijo? Entonces cuando me empieza a dar y me pinche madre, dije, sí, cierto, güey, ¿no? Dice, el chacote se dio a mis hasta vomitar, me dolió la panza, me salió con dolor de cabeza, güey, así salí, güey, ¿no? Pero en ese momento, güey, sí te puedo decir que salí liberada, cabrón, ¿no? Habla de ti misma dice el tercer paso que con la llena es de la buena voluntad, cabrón. Y entonces tengo que hablar de mis expectativas para Yanis. ¿Qué es lo que Yanis quiere, güey? Pues Yanis pues quería un negocio, güey, Yanis sería una casa, Yanis quería hacerse responsable de su vida sin que nadie la estuviera chingando, güey, ¿no? Yanis quería la aprobación de su familia, cabrón, eso quería Yanis, güey, Yanis quería ser reconocido en los grupos, cabrón, ¿no? Que llegara a la madrina, güey, eso es lo que Yanis quería. Me dice, pues para eso, güey, dice el tercer paso que se necesita, ¿sí? Y acción, güey, ¿no? Y entonces yo tuve que ponerme aquí en mi vida, güey, el padrino me fue a trabajar el cosmético, me voy a ponerle a trabajar el primer día, recuerdo que me voy a trabajar igual, güey, con mis pants, con mis, este, mis playeras y mi gorra. Me dice, ¿qué? Me digo, pues ya vengo a trabajar. Me dice, ¿sí vas a trabajar? Le digo, pues sí, ¿no? Me dice, me vas a agachar en la cabeza y me dijo, está mal de verga, ¿no? Y entonces me manda a tomar unos jeans, güey, me manda a unos baños públicos a bañarme, me compra una blusa, cabrón, y me pone bonita. Me maquilló, me peinó y me dijo, ahora sí, ya puedes trabajar. Y yo, esa parte no la podía aterrizar, yo decía, no, mames, güey, ¿no? Empiezo a vender cosméticos, compañeras, porque antes de esto yo había hecho un intento de estudiar en el canal ejecutivo en turismo, güey, y ahí me enseñaron partes de lo que son la cosmetología. Empiezo a maquillar a la gente que llegaba al puesto y pasábamos a las viejas y ya saben, los chavos llegan y se avientan el show, aquí se te va a quitar la depresión, compra arreglo de su puta madre y empiezo a maquillarlas, güey, ¿no? Y empiezo a volverme la vida de otro individuo, güey, deja de ver nada más la mía, no era la única que sufría, cabrón, ¿no? Y empiezo a hacer ese tipo de cuestiones y empiezo a darme vida, cabrón, dejo de salir de mi pinche papel de víctima, de la pobrecita de mí, todos me lastiman, todos son culeros, yo no hice nada, no, güey, me quito esa pinche máscada y empiezo a salgo al mundo, güey, y empiezo a trabajar y empiezo a hacer cosas, güey, ¿no? Y entonces cuando el padrino empieza a ver que empiezo a trabajar, güey, y que le empiezo a echar acción, me dice, ahora sí, ya estás lista para el siguiente paso, ve y guarda todo lo que estás ahorrando y trata de comprarte algo, entonces lo primero que hago es comprarme cosmético, güey, para mí, empiezo a poner un negocio, cabrón, un negocio que hasta el día de hoy rende frutos, adiós, gracias, pero para eso, güey, tuve que pasar primero el crisol, güey, y no fue agradable, cabrón, no fue agradable desnudarme y decirle a todo el mundo que era una pinche vieja codependiente, güey, ya no dependiente, codependiente, güey, que es la codependencia que si tú no estás me mato, que si tú no estás me muero, necesito a la persona que me recargue yo para estar bien y depende emocionalmente de ella, si ella está triste yo estoy triste, si ella está contenta yo estoy contenta, si mi novio me dice que no me ama yo me puse triste, si mi novio me dice que estoy pinche fea yo me la creí y en ese nivel llega a estar bueno cuando me dice el padrino ahora sí, ya estás lista tenga su negocio y póngase chingón y póngase bonita, cabrón y entonces pasan las expectativas, güey, de una mujer responsable y de una mujer mía me pasa libertinaje y cómo me pasa libertinaje, me empiezo a andar en demasía, cabrón, a comprar un chingo de zapatos, a comprar un chingo de ropa, un chingo de bolsas y a comprar esto y a comprar el otro y su pinche amante y otra vez y me dijo esto y me dijo el otro y así, empiezo como pinche loca, güey, y entonces dice la literatura que debes estar en punto medio porque todo en demasía es pecado y aburre y termina matándote, cabrón, y entonces tengo que estar en un punto medio, güey, y esa fue otra parte que tuve que aprender, güey, que todos los seres humanos tenemos que pasar a nuevo, no es que yo no diga es parte de las experiencias, cabrón, que necesitamos como individuos para poder crecer, es una tristeza, compañeros, que yo día llego a los grupos y veo a las mujeres así como emputadas, güey, sí, güey, así como emputadas, como encabronadas, güey, así como que vale verga la vida, güey, porque no te sales de tu pinche núcleo, güey, porque crees que eres la única que está sufriendo, no es cierto, güey, no es cierto, si volteas a ver los ojos de la compañera, si volteas a ver tu vida, vas a ver que está más puteada que tú, güey, y así lo tuve que hacer, cabrón, tuve que salirme de mí, pinche vieja egoísta, güey, controladora, manipuladora, así lo tuve que hacer, güey, dejé de dirigir la vida de mi hijo y ponte la chamarra y hace frío y siéntate y no hagas esto y no vas a salir y a qué vas vas y a qué vas llevas, oye, güey, eso no es amor, eso nada más es que quieres tener el pinche control y luego te consigues otro cabrón así, ¿y dónde vas? ¿estás trabajando? ¿cuánto ganas? A ver, dime, dámelo, necesito esto, necesito el otro, así, güey, así se empieza, güey, así, así se empieza, yo sé que la experiencia la traes porque lo puedo ver, sí, a huevo, yo sé que la experiencia la traes, güey, y entonces en esas partes, compañeros, tuve que voltear a ver la historia de mi madre y cuando volteé a ver la historia de mi madre, no me gustó, güey, ver que era hija de un padre alcohólico, güey, ver que era hija de una madre neurótica hasta su puta madre, y entonces mi mamá que me podía dar por la misma, güey, pero mi pinche demanda era mucha, hoy sé que con actos de amor mi padre me demostraba su amor con dinero, güey, porque no tenía tiempo, si no trabajaba aquí no se iba a dar de tragar, pero hoy sé que con actos de amor me decía, toma, ahí te da el dinero para que te compres tus cosas, pero no lo podía ver, güey, no sabía verlo, y entonces empiezo a crear mi pinche núcleo de sufrida, güey, y me empiezo a poner la máscara de la sufrida, de la que se victimiza, de la cuevecita, güey, y entonces así caminamos en los grupos de alcohólicos anónimos, güey, pero aquí como los alcohólicos son sabios, pues no te creen ni madres, güey, y te rompen bien tu pinche madre, pero allá afuera, güey, como la gente no sabe, y si sabe, si hace pendeja, te la compra, ay pobrecita señora, ¿ya la viste? Dos, tres de la mañana y sufriendo por su hijo, buscándole en las calles, pues pinche vieja dependiente, le gusta porque no tiene otra cosa que hacer, si se pusiera a hacer ejercicio, si se pusiera a trabajar, si se pusiera a estudiar, si se pusiera a leer, no va a tener tiempo para cuidar a su pinche charolote, tablas con los hombres, ay, este mi hijo ya está grande, padre, no puedo todavía lo mantengo, pues es mi hijo, chinga a su madre, usted y su hijo, sí, güey, en ese momento chingada a su madre, pinche chamaco, pero no lo decimos, güey, aquí, porque sabemos que nos van a dar bien la madre, pero si se lo contamos a la vecina, güey, y la pinche reja chismosa también, ay, comadre, sufres mucho, pobrecita de ti, no, mándale a la chingada, comadre, tú te mereces alguien mejor, pobrecita de ti, con la tabla, sí, pobrecita de ti, comadre, sí, entonces si llevas con la madrina y le dices eso, te dice, ay, ya, deja de hacerte pendeja, hija de tu pinche, madre, puente las pilas, pulera, y esas partes no las hablamos, compañeros, y entonces vas a terminar enferma de cáncer como yo, cabrón, porque ayer todas esas cosas, y entonces vas a terminar frustrada, güey, y agobiada, cabrón, y entonces lo que tuve que hacer fue soltar, güey, soltar, dije, chingada a su madre, si en algún momento un cabrón existe para mí, bienvenido, y si no, ahí están los pinches vibradores, a la merda, o no, y además hay de tambores, y no me frustro, güey, y tampoco me meten en el dedo porque se me gana, y me reclama, y luego, tuve que soltar, cabrón, sí, güey, tuve que soltar, y tuve que voltear a ver todas las virtudes que yo tenía, güey, hoy sé que todas las virtudes que viven las mujeres, güey, es porque yo las tengo, porque tuve que trabajarlas, y entonces entre esas virtudes hoy sé que soy yo una mujer muy cabrón trabajando, güey, a donde yo me pare, compañeros, yo vendo, a donde me paren, güey, así me paren en la pinche esquina, yo vendo, la banda se queja, ay, es que no hay ventas, no hay trabajo, porque pendejo, yo sí vendo, güey, y vendo de poca madre, porque tuve un buen maestro, güey, y dicen que dependiendo al árbol que te arrimes es como la sombra te va a dar, y entonces mi barrio no me enseñó muy bien, cabrón, no, pues yo tuve que empezar a aceptar primero mi cabrón, güey, no, después, dejarle reclamar a mi papá y a mi mamá, güey, no, posteriormente tuve que hacerme responsable de mi vida, güey, con la responsabilidad y llegar a la libertad, cabrón, pero en la libertad sana, güey, no, oye, a donde yo voy, compañeros, mi hijo va conmigo, güey, a donde yo voy, güey, si voy al compartimento me lo llevo, si voy a una pincha maratónica, me lo llevo, mañana hay un aniversario de uno que me invitaron, y mañana me lo voy a ayudar, güey, porque yo había aprendido a compartir, güey, no, dicen que manos que van jamás estarán vacías, cabrón, y ese tal pinche alcohólico le pesa, güey, no, pasa la séptima y sacan la moneda de cinco pesos, güey, y la avientan, para que se escuche, chingón, ¿Hay tablas? Pero no sacamos uno de al cielo, uno de a doscientos, güey, no, y no es tu rupo, lo mal es, pero no lo hacemos, y tú ahora, si llegas a la casa, güey, y tú trabajas, y tu güey no ha dado, chinga su madre, tú apañas lo tuyo, si ese güey no trago por pendejo, y entonces, nos vamos muriendo, cabrón, al tiempo, todos los compañeros que llegan a compartir, todos, güey, sin duda equivocarme, sé que dejan una enseñanza, güey, y entonces, todos lo aprendemos, pero no lo compartimos, y por qué no nos compartimos, porque nos da miedo, ¿a qué me va a dar miedo subir esta chingadora? Si ya sabemos que eres culera, si ya sabemos que eres una hija de la chingada, si ya sabemos que eres maldas prontas, güey, si ya sabemos que estás amargada, que estás frustrada, que no te cogen rico, ya lo sabemos, nada más hay que ver tu cara, no hay otra cosa, sí, ¿hablas? Chale. Sí, güey, ¿sabes que todo se vive? ¿Cómo se vive? Dicen que el único órgano que me miente, güey, es la piel, es el órgano más grande que tiene el ser humano, y entonces, tú volteas a ver la cara de tu compañero que tienes al lado, vas a saber si está frustrado, güey, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué? Porque se dejan de arreglar, güey, se dejan de procurar, se dejan de amar, güey, pero sí exigen un cabrón que las amen. Tú mames, no mames, ¿cómo exiges lo que no puedes dar, güey, no? Se dejan de amar, no mames, no mames, no mames, cabrón. Y entonces, no confunde con eso, güey, llega el momento en el que el pinche intento de suicidio, no se espera, yo me intenté suicidar tres veces, compañeros. En una ocasión tomé veneno de ratas, iba yo a la secundaria, ya me tenían hasta la madre, todos, güey, todos, ya me tenían hasta la madre. Y entonces, tengo el veneno de ratas en la escuela, pero no fui pendeja, le avisé a la compañera que me iba a tomar un veneno de ratas, güey, sí, 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 porque morirme, morirme, como que no quería, güey, ¿no? Pero no he encontrado otra salida. Y entonces, me tomo el veneno de ratas, güey, le he hecho un refresco y me lo tomo todo, güey. Y entonces, pinche chamaca de rinchura, le avisé a la orientadora porque me empezó a retorcer del pinche dolor, y me llevan al hospital, cabrón, y me hacen un pinche lavado de estómago con sondas por la nariz. Y fue un pinche dolor, hijo de su puta madre. Pues ahí no paro el pelo, güey. Posteriormente, estando embarazada, me intento matar con pastillas, güey. Y tragué un chingo de pastillas, un chingo de pastillas, güey. Y después me vuelve lo mismo, cabrón, me vuelven a hacer un lavado, güey. Y posteriormente, güey, ya con programa, también intenté suicidarme, güey. Porque no podía brillar como brillar a las demás compañeras. ¿Por qué? Porque me volví ampulosa, güey. Me volví chismosa. Me volví la persona que pone los pies a las compañeras nuevas que van llegando, güey. Ya llegó la compañera y como está más bonita, hija de su pinche madre, seguro viene por una verga de aquí. De seguro viene de puta. Y que no sé quién que la chingaba. Y entonces, como soy muy pinche chillona, busco quien me haga complot, güey, y entonces empieza a envenenar a todas las compañeritas. Una que otra desconectada me va a decir que no, pero la mayoría me va a decir que sí. Porque no quiero perder el poder que yo tengo sobre el grupo. Y entonces llego y les empiezo a poner el pie, güey, ¿no? Y ya le dice la literatura, así que dice el paso, pues debes de ponerte a leer, ¿eh? Y las pinches jetas, nos hacen esperar. Padrino, ¿qué te crees? Que Juanita anda de arrastrada con el padrino este. Las vimos allá. ¿Entienden? Allá en el móvil iban muy acompañados. Pinche vieja ampulosa, hija de su puta madre. Así, güey, así me volví. Y entonces la pinche atmósfera de alcohólicos anónimos me empezó a escupir, güey. Me mandaron a la verga. Porque una vieja que es así la mandan a chingar a su madre, güey. Y entonces si así eres en el grupo, yo me imagino como eres en tu casa, güey. Tablas. Si no es que más, pues porque ahí el poder lo tienes tú. Hasta que llegó un momento, compañeros, en el que un padrino se acercó y me dijo, ¿qué quieres, Belén? ¿Qué estás buscando en un grupo de alcohólicos anónimos? ¿Qué necesitas o qué quieres, güey? No vienes a juntas. No haces servicio. Te la pasas chingando. No vas. Te la pasas criticando. Y encima de todo quieres llegar a ver nada. ¿Qué vergas quieres en un grupo? Y como no supe qué conquistarla, me puse a llorar, güey. Porque eso es lo que hacemos las mujeres cuando ya no encontramos otra salida, güey. Nos ponemos a llorar porque nos funciona. Porque para que suceda eso, güey, hay los tipos de mujeres, güey, ¿no? La pincha gachona y la cabrona y la cabrona se va a poner al pedo pero a un hombre le encanta gobernar a una cabrona de esas porque es un trojón a su salud, güey. Pero la pincha chillona también les gusta porque entonces tienen que proteger. Entonces, todo el mundo le va a decir ay, ¿es el padrino? Trata muy bien la cejada. La protege un chingo. Y entonces, como no me funcionó la cabrona, güey, me puse a llorar, güey. Y entonces, el padrino sutilmente me dijo todo te digo por favor, ya no vengas. Si no vienes a servir, si no vienes a leer, si no vienes a dar ni a aportar nada, vete. Ahí está la puerta, mira. Cábes de cabeza y de culo. Entonces, cuando me vivo vomitada por alcohólicos anónimos, tuve que empezar a echar acción, güey. Pero de adederas, cabrón. Tuve que ponerme las pilas de adederas, güey, ¿no? Y entonces, me apesé a entrar otra vez nuevamente a la literatura, güey. Y entonces, me apesé a entrar nuevamente a los servicios, güey. Cuando estábamos el flaco y yo viviendo juntos, el que escuchaba charcorte y se me vino a la mente, éramos uno de los grupos que llevaban dos autobuses, autobuses de puros escribientes. Era echarle acción, güey. Era salir, era pasar el mensaje, era ver a la compañera, güey. Era llevarla, era traerla, güey, ¿no? Y entonces, en una de esas, güey, conozco a una niña de 12 años que se llama Raquel, que hasta la fecha todavía la recuerdo, güey. Era una niña drogadicta del centro, güey, que no tenía familia. Y entonces, cuando la conozco, güey, me quiero sentir la mamá gallina, güey, y la empiezo a proteger. Perdón. La empiezo a proteger y la empiezo a dar de comer y la empiezo a procurar y a ella de los reyes le compramos y hicimos, eres tu pinche madre y todo. Llega un momento, güey, en el que me dice, este, ¿sabes qué, Belén? Necesito ir al baño, ¿me puedes dar dinero? Le dije, sí. Yo no tenía cambio en ese momento, güey, y le doy uno de a 200 y la chamaca se va, güey, y se va a reventar otra vez. Y entonces, una profunda nostalgia nace en mi pecho, güey, y le decía yo al padrino, no, no mames, se fue. O sea, se fue, güey, me vi todo, la procuré, le iba a meter a la escuela, iba a tener una familia y se fue. Me dijo, pues es drogadicta, ¿qué esperabas? Que se fue a estudiar. Será lógico que se tenía que ir, cabrona, ese es el servicio, ¿sí? Tienes que estar atrás de los alcohólicos, güey, tienes que estar atrás de los drogadictos, güey, tienes que ir pastoreando, tienes que ir, tienes que darles, tienes que ir por ellos a su casa, traerlos a las juntas, ese es el servicio, güey, tienes que aportar de tu bolsa. ¿Quién te dijo que el servicio iba a ser fácil? Cuando usted aprenda a hacer dependencia de un grupo y de un poder superior, entonces estará del otro lado, mija, mientras chíngese. Y entonces esa madre se quedó impregnada en mi mente y en mi corazón, güey. Alarzo, la voy a buscar y trato de hablar con ella y le dije, Raquel, vámonos para la casa, ¿qué haces aquí? Mira, en la casa vas a tener una casa, vas a tener esto, vas a tener el otro, vámonos para la casa. Y me dijo, no, aquí estoy bien. ¿Quién te dijo que yo quiero dejarme de drogar? ¿Quién te dijo que yo quiero salirme de estos lugares y aquí yo estoy bien, cabrón? ¿A quién te dijo? Y entonces se llena mi alma de una profunda tristeza y me pongo a llorar, compañeros. Pero tuve que hacer lo que todos los padrinos hacen, déjala que viva sus experiencias. Y la tuve que dejar, güey. Va a tener como una más o menos que la vi, daba su puta madre, pero un gacho, eh, mal, mal, yo tiraba las banquetas, todo flaca, ya más grande, güey. Y entonces tengo que voltear a ver lo que los alcohólicos me dicen. No puede ser luz de la calle y obscuridad de tu casa, cabrón. Tengo un hijo que si no me pongo las pilas la pinche braga se lo va a tragar. Y cómo se avientan los hijos a la calle así, siendo pinche controladora. Así, se avientan los hijos a la calle. Pregúntate tú por qué terminaste en los bailes. Pregúntate tú por qué terminaste con el primer culero que se te cruzó. ¿Por qué no mandabas a tu familia, güey? No la soportabas. Así terminaste, güey, porque no soportabas a la cunera de tu madre, güey, que estaba chingui, chingui, chingue. Y si no te hubieses mamar peor aún, güey, peor aún con la persona con la que vivieras, güey. Por eso terminaste, sumiste, güey. Por eso terminamos en un grupo, güey, por eso, porque no hay control, porque no hay disciplina. Por eso terminamos aquí. Y entonces cuando llegamos a un grupo y empezamos a ver que hay reglas no escritas, no nos gustan. Sí, güey, no te gustan. Entonces se corta ahorita y dice, ya no hay café, compañeros, ¿qué va a hacer la séptima? Todos se van a hacer pendejos, ¿no? Y ya regañaditas, pues yo tengo 10, pues yo tengo 20, pues yo tengo esto, güey. Sí, no hay así. ¿Por qué? Porque no hay, güey, disposición. No hay disposición. Y peor aún, si no hay disposición para un puto café, ¿tú crees que va a haber disposición para tu vida, güey? ¿Cuál pinche disposición, güey? Pero aún, güey, si no hay compromiso con el grupo, ¿tú crees que va a haber compromiso contigo, güey? ¿Sabes por qué? Tus hijos los tienes hasta la verga porque eres castrosa. Por eso, güey, porque eres castrosa. ¿Sabes por qué, hombre, tus hijos no se te acercan? Porque eres un pinche machista culero, por eso. Y si no te vas al otro extremo, güey, te agarran de pendejo. Así de fácil y sencilla están las cosas. ¿Sabes por qué no tienes un cabrón a tu lado? Porque no te gusta, güey, compartir, no te gusta dar, no te gusta compartir tu vida, güey. Tener una pareja al lado, güey, es compartir, es estar en unión, y arriba y abajo, pareja, por eso se llama pareja, güey. Pues esa chingadera no nos gusta. Y luego venimos y nos apadrinamos y nos apadrinamos con mentiras y decimos, pues, ¿quién sabe, padre, no has dicho lo que usted me dijo? Sí, güey. ¿Por qué? Porque por la mayoría de las veces siempre decimos lo que nos hacen, güey, pero nunca lo que hacemos. Es que soy mi hijo de su puta madre, pinche, borracho, culero, drogadicto, mantenido, perro, ratero. Pero no decimos, es que soy una hija de la chingada, controladora, manipuladora, que llega y me revisa la cartera, que me revisa el celular, que lo ando checando. Eso no decimos, güey. ¿Sí? No decimos, ay, padre, no es que qué te crees, que nada más me da 50 pesos de gasto y yo veo, ¿cómo lo hago? Eso no decimos, güey. Usted no hace decir eso, es exponente, güey. No decimos, ¿sabes qué, padrino, yo me tiene hasta la madre, mi güey, no sabe ni coger, cabrón. ¿Qué rato, cabrón? Eso no lo decimos, güey. Además, así, todo, eso no lo decimos, pero si abriéramos nuestros adentros, si ven, si ya les abriera su corazón, güey, te diría que no tiene una pareja a su lado, güey, porque no se ha sabido complementar, cabrón. ¿Por qué no es una mujer que adquiera disciplina de otra persona? ¿Por qué no me gusta decir dónde voy ni con quién esté? ¿Por qué no me gusta hoy que le estén chingando, ¿verdad, cabrón? Porque tengo miedo, güey, a la responsabilidad, eso es la verdad, me da miedo la responsabilidad, güey, con un cabrón, me da miedo la responsabilidad, de entrar a una empresa. Sí, cierto, que dan, este, seguro y que alguien da algo y su puta madre, pero me da miedo la responsabilidad, güey, me da miedo, güey, el tener que estar de lleno en un grupo porque es aportar, es estar, güey, y entonces un día estoy en vallega y el vallero y otro día estoy en la presa, güey, milito en los grupos, compañero. Imagínate, pinche enfermedad loca. Si te dijera la verdad, güey, es que tengo un chingo de miedo a morirme, güey, y no morirme, güey, sino la manera en la que voy a morir. He visto mucha gente cómo muere de cáncer, cabrón, y el ver cómo mueren de cáncer, esa madre talabra en mi mente, cabrón. Aunque mi madre me vea fuerte, aunque mi padre me vea que no pasó nada, aunque llego y cotorreo, y solo el pinche yo voy ayer en mi casa, güey, me da miedo, cabrón, ¿no? Y entonces en las noches me refugio en mi cama, güey, y me pongo a llorar y me revuelco, y le digo al padre, es en un día, después no sé qué vaya a pasar, pero nada más un día, güey, hoy déjame triunfar, mañana que se haga lo que tú quieras, pero hoy déjame brillar. Y así lo he tenido que hacer, compañeros, dicen que a través de la desgracia llega la experiencia, están en alcohólicos anónimos, aún así, güey, no me hincaba, me valía madres, pero es lo que llegamos a las experiencias, padre nuestro, tú que estás, y pidiéndole, y sí, señor, y te amamos, y sí, tú eres todo lo poderosa, el que todo lo puede, güey. Hasta que ya vi, me vi con la verga bien atravesada, güey, fue cuando me enqué y le dije, ya estuvo, ya estuvo, padre, ahora sí, por favor, ya estuvo, ayúdale, señor, hoy no me quiero morir, güey, hoy no, mañana quién sabe, pero hoy no me quiero morir, y no me di una pinche enfermedad culera, güey, quizás me muero en el pinche servicio, así me quiero morir, güey, y yo en un compartimiento, a una hacienda, pero hoy no, güey, no por depresión, no por angustias, no por miedos, güey, no por no querer renunciar a mi pinche depresión, de, este, a mi pinche dependencia de depresiones, güey, a eso no me quiero morir, pura verga que yo me muero así, hoy, güey, estos años que llevan alcohólicos anónimos, y que la fraternidad me ha dado, el único traje que puede porter el ser humano, güey, es el traje de la seguridad, y alcohólicos anónimos me lo ha dado, güey, hoy no me da miedo hablar, de la clase de fina persona que soy, no tengo una pareja a mi lado, no porque no quiero, porque a quién no le gusta dormir calientito, a todos, güey, a quién no le gusta despertar con caricias, a todos, güey, hoy no quiero tener una pareja, porque primero, tengo que seguir encontrándome yo, al tiempo ya veremos, quizás si llegue, hoy compañero, tengo un negocio, adiós, gracias, estoy muy feliz con mi negocio, güey, amo lo que hago, güey, me encanta vender cosméticos, no mames, es fascinante, muchos días convenciantes, me da la verga, pero es mi negocio, güey, y me gusta ver como vienen las pinches viejas, y se pelean por un rimel, sí, güey, se quedan así los dos, no se peleen, aquí hay más, sí, güey, es fascinante para mí, dice mi mamá, te arreglas como si fuera a ser una fiesta, pues voy a mi trabajo, güey, y si la pinche vieja que me encuentra, que me encuentra elegante, con verces, me voy a hacer un rey de zapatillas, y pantaloncito, y casi siempre uso chalejos, y así bonita, arreglada, güey, no, mi mamá me dice, no mames, pues se cruza una fiesta, dice mi mamá, las fiestas te arreglas así, pues hoy voy a encontrarme con la vida, güey, para eso me he visto, para la vida, hoy estoy firme, hoy estoy de pie, cabrón, hoy ya no me ven con la pinche jeta, la amargada, güey, esta madre, pues ya me la puedo quitar, pero no nos de estar así, güey, pues sí, ay Dios, bueno, no me voy a quedar aquí, pero la noche o la mañana, pero hoy estoy feliz, güey, como de poca madre, cuando se te antoja, con quien se te antoja, yo lo veo con el prototipo, de que, ay, debes tener un hombre, pero es un chingo nacional, güey, ¿no? Yo cojo con quien me gusta, güey, estoy para mi familia, güey, ¿no? De repente se me cae en la verga, porque, no, siguen con sus mismas pinches actitudes, ¿no? Mi mamá con su pinche trapito, y mi papá largándose, ¿no? Y mis hermanos, pues ya están ganando, esos güey es alcohólico, imagínate, padre, ¿no? Y el otro día, pues también, todo el mismo pinche carácter de mi padre, pero no hay pedo, güey, así los acepto, oye, no me atrevo con ellos, güey, no sé si esos güeyes quieren estar conmigo a toda madre, y la mañana se acerca mi papá y me dice, este, ¿préstame cien pesos? es que no tengo para mi pasaje, ya sé que no me los va a regresar, ya sé que no me los va a regresar, pero no hay pedo, agarríselo, y le dije, toma, tengo un hermano, güey, que no se ha podido cortar el cordón obilical, güey, tiene 26 años, 26 años, cabrón, y todavía le pide a tu mamá, que le dé para su pasaje, 26 años, cabrón, con dos hijos, y una mujer, bueno, eso dice ella, yo no le creo a ni madres, pero dice que tiene una mujer mamás, y todavía está en las expectativas de lo que diga mi mamá, Omar, ¿me vas a desayunar? Sí, mamita, ya voy, poca madre, ¿qué quieres? le dijo, no mames, Omar, llégame la chamada, sí, mamita, ya voy, le dijo, no mames, díjale, yo no estoy de nuevo, yo no estoy de nuevo, tú no dejes lo que se vaya, como quiera, sí, así es, güey, no le diga, hermanita, ¿me prentas 10 pesos? Esto me da una para mi pasaje, si le dio la cartilla, cabrón, no, si le digo, no, ¿qué te haces de verga, güey, ya estás, güey, ya chingale, sí, sí, pero, ¿sabes qué le hace su trabajo? Así como sale su sobre, porque ahí no ha tocado ir a depositarlo, así como sale su sobre, así lo manda para Veracruz, que es donde vive su mujer, así, güey, no saca ni 100 pesos para él, cabrón, y esa madre ya es codependencia, güey, y esa madre ya está más culera, cabrón, te dejas de proveer a ti, para darle todo a la siguiente persona, y digo, no mames, en su momento yo también estuve así, güey, y hoy lo debo de comprender, porque la que sabe soy yo, él no, él en la puta vida estaba en un grupo de alcohólicos, anónimos, además ni quiere venir, el güey, ya le dije muchas veces, vamos, no, estás loca, no le ponen los compartimentos allá en la casa, así como para ver si se le mete algo, y cuando los pelos salen, se corrió en el güey, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque así se ha manejado hoy en día, güey, es una pinche tristeza ver, que en los grupos de alcohólicos, anónimos, lleguen las niñas de 13, 14 años embarazadas, cabrón, 15, 16 años, ya con una niña, güey, ¿qué hacía la niña jugando con otra niña? Y yo me pregunto, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? De esa jovencita que salió embarazada, güey, porque si salió embarazada fue porque no hubo comunicación, cabrón, si salió embarazada fue porque no hubo control, si salió embarazada fue porque no estuvo ni mamá ni papá, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban, cabrón? 13 años con un bebé, ¿y qué va a hacer esa niña? aventárselo a la abuela, porque el que se haga responsable yo lo creo, y no confunde con eso, es nuevo decimos, yo no sé por qué salió así, si yo le di todo, pues ese fue el pedo, cabrón, que le diste todo, que no lo dejaste que se levantara, que el pinche fango donde estaba, en cuanto viste que se cayó, luego, luego lo fuiste a levantar, cabrón, luego decimos, es que no sé por qué me sigue tanto, no, no te sigue culera, ese pinche chamaco, esa chamaca es dependiente de ti, y si tú no estás, se le va a cargar a su puta madre, pero no, no se cae, y el niño sale mal en la escuela, maestra, ayúdelo, por favor, que no se quede en este año, y entonces si no retorba, decimos, no me retorbe, como si tú estuvieras haciendo el exágeno, hija, pinche madre, no me retorbe el maestro, siempre buscando la aprobación de todos, ¿quieres saber si eres dependiente? fíjate si buscas la aprobación de todos, así de sencillo, llegas en ruta, ya me vio feo, pinche vieja, ¿ya vistes? ya me torció el hocico, ya, no, sí, sí, más las pinches viejas, así somos, bueno, llega el niño, llegas al niño, pinche vieja, ¿qué le pasa? se siente bien buena la culera, siempre expectativa, de lo que te están diciendo, de lo que te están empezando a decir, ni te pegan, cabrón, ni te pegan, hay culos mejores, para volver a ver, verdes más ricas, pero siempre creyendo, que la gente habla de ti, que eres el centro de atención, de todo mundo, wey, pero si estás en tu casa, es que mi hermano viene, y me dice de cosas, ni te pegan, wey, lo digo por mi mamá, porque así es mi mamá, wey, es que tus tíos vienen, y nomás vienen a ver cómo estoy, que me traigan dinero, que me traigan cosas, nomás vienen a ver cómo vivimos, qué chingos que van a ver, si no hay pichos, regalito y culero, tienes que tener hijos, esos weyes tienen profesionistas, mi prima es profesionista, el otro wey es abogado, el otro wey es licenciado, y el regalito, y la brilla de un libro, pues imagínense, si van a voltear a ver qué tienen, pero si quieres saber que eres dependiente, así te vas a dar cuenta wey, así, voltea a ver si todo, estás expectativa de todo lo que hablan de ti, si quieres ser el foco de atención de todos, y los hombres no se digan wey, salen a la pinche, o ellas se planchan el pelo, o ellas se repilan la ceja, o ellas echan mascarillas, o ellas se ponen brillos, en los labios, si para mi no, si no, yo no me ha tocado chavos, que llevan, me vas a un maquillaje para hombres, si no, si no, si no, si no, si no, no somos putos, somos metrosexuales, si no, si no, porque yo los veo wey, me encanta la profesión de las putas, si yo pudiera ser puta profesional lo haría, pero todavía me va a hacer pinche prejuicio wey, la neta, si wey, te voy a decir por qué, porque esas cabronas se arreglan como quieren, yo trabajo allá en el centro, y tú tengo que pasar por la merced todos los pinches días, hay una cabrona que está bellísima, y yo, uno como mujer sabe adorar la belleza de otra persona, y entonces yo paso, y la veo y digo, no mames esa roca está rilosísima, ¿qué hace aquí con tanto culero wey no? Sí, chula wey no, tiene las nardos, tiene los pechos, tiene las piernas, digo, no mames, si yo estuviera así, si yo estuviera con el wey de Coca-Cola, o con el de Corona, no mames, no, si Julio, ¿qué es donde vive? y se pone una más, su brasier rojo, porque casi siempre anda con brasier rojo wey, sus, sus, este, sus boxers, y se pone una más ya nada más wey, y bien pavoneada ella camina, y tiene una cabellera, digo, no mames, y camina con una pinche seguridad, y como están las clientas, porque yo les vendo cosmético, pues yo les dije, oye wey, no me voy a decirte así, me dijo no, me dije, no mames, en serio, me dijo no, me dijo, sabes por qué no, no, tú no te vistes así, me dije no, me dijo, porque todavía le tienes miedo a la sociedad, dije a la madre, una puta me está corrigiendo, me está cañando, dije, no mames, si yo soy la madrina, no, me dijo, ¿sabes por qué me visto así, por qué me pinto así, porque yo me acepto, sé que tengo un cuerpo bellísimo, dice, y sé que cualquiera que pase, me voltea a ver, dije, sí, cierto, me dijo, ¿sabes qué? tampoco me es los sentimientos, la putería es mi trabajo, me pagan, me pagan un servicio, y a chingar a su madre, eso es un trabajo, pendejas a ustedes, pendejas a ustedes, porque van el culo, van la casa, y todavía no les pagan, y se las pudo, y se las pudo, sí, díganme, ¿quién de las que estamos aquí, no hemos pasado por esa situación? ¿Poseguir las tablas? ¿Poseguir las tablas? Tablas con los hombres, que no van a lo diferente, güey, pero cuando tienen un culo bueno, nos dan como pinches cacheteros de banqueta, güey, ahí sí se ponen a trabajar, ahí sí les salen los responsables, ahí sí son los padrilos, sí, güey, porque como en el centro saben, que me da un grupo de alcohólicos anónimos, pues no falta el cabrón que se llega a padrenar, no, no, es que mi vieja, pinche vieja furonga, ya me tiene hasta la madre, grita y grita, ya, si su pinche barrio, ¿y qué haces con esa niña? Es mi noviecita, entonces pues llegan a padrenarse allá, güey, y entonces nada más les voltear el cassette y voltear a ver, ¿qué le hiciste a esa mujer cabrón para que se dejara de arreglar y la tuvieras como hoy la tienes? ¿qué le hiciste a esa niña, güey, que tenías como hija, y la castraste, güey, como mujer para que él se comporte y se tenga de un culero, ¿qué le hiciste, güey? Y luego nos preguntamos, es que mi hija de 16 años salió embarazada, güey, ¿qué le hiciste? ¿qué le hiciste como cabrón a tu hijo? al decirle, no te pongas aretes, no hagas esto, no, 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 los hombres somos machines, no lloramos, los hombres somos aguerridos, somos chingones, que una vieja no te controle, que una vieja esto, hiciste un pinche machista, y Pio, si le enseñaste a pegar, por eso se dan las pinches dependencias, porque lo confundimos con el amor, y el amor no duele, güey, el amor es lo más bajo para Dios, y lo más alto para el hombre, el amor no duele, es lo más sublime para el ser humano, güey, cuando estás en estado de enamoramiento, ¿cómo se siente? ¡Díganme cabrón! Pues si sale, no mames, pues se siente de poca madre, con mariposas en la panza, todos los ves bonitos, y te llevan en sangre, ¡ay, mi panza! Mi amor, ¿cómo estás, princesa? ¡Díganme con tus ojos! Ahí está la experiencia, pero la palabra lo dice enamoramiento, güey, yo miento para enamorarte, enamoramiento, yo miento para enamorarte, si yo quiero captar tu atención, me voy a comportar a lo que tú crees, que debe de ser una mujer, si tú quieres captar mi atención, te vas a comportar a lo que tú crees, que yo creo, que tengo como prototipo de hombre, güey, y más a las pinches alcohólicas, güey, como somos carentes, güey, se nos da, y entonces ahí empieza el engaño, güey, dicen los psicólogos, que una relación, ¿para qué se debe de ser después de los tres años, güey, Y no la hacían valiendo verba, los normales, imagínate los alcohólicos, pues ya chingamos a nuestra madre, pero no confones con eso, no nos paramos ahí, el padre no te dice, no, mira, este hombre es borracho, un hijo del grupo, es borranito, puede partir tu madre, es que yo lo amo, padre, no, ya dejó a su familia, dejó a su mujer, tiene cuatro hijos, pero mi amor le va a cambiar, padre, si dirás cómo se comporta conmigo, es bien lindo, padre, y al tiempo, te rompes tu madre, ¿qué te hace creer que tu hijo te va a obedecer? ¿qué te hace creer que tu hija te va a obedecer? si tú estando en el campo rompes las reglas, no sigues las sugerencias, porque tu hija o tu hijo tendría que obedecerte, ¿por qué? no hay congruencia, güey, es decir uno de los pasos que venimos a adquirir, del sano juicio, ¿cuál pinche sano juicio? si no hay congruencia, dicen que con pauta y ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea cabrón trabajando, se lo debo de demostrar y le debo de enseñar, oye mis compañeros, es un orgullo para mí decirles que este cabrón, saca los diagos y se tiene que ser responsable del puesto, cuando yo no estoy, y cuidado donde se la pendeja y se le vaya una, ¿sabes? porque ahí tengo mundial, porque es cabrón, porque le toca mantener, güey, ¿sí? porque le toca proveer un hogar, y si yo lo trato con pincitas, un rato va a estar como mi hermano, se va a conseguir una cabrón a que lo controle, pero aún me va a estar pidiendo para el pasaje, ¿me das gorda? ¿me das flaquita? ¿me das para el pasaje? entonces yo le debo de poner vergas compañeros, lo primero que todo ya le dije, un pantón se usa así mi hijo, yo prefiero hablar de lo que es una sexualidad, hay un hogar me saca con su mamá, de que ya salió pan solo a la chamaca, le he dado la confianza de que me diga, ¿sabes qué? tengo una noviecita, anda de pinche noviecito ahorita, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero prefiero verlo así, güey, darle esa confianza, por eso te fuiste de tu casa, güey, porque no había confianza, a quién le platicabas todas esas cosas, de niño, cuando el amor es limpio, güey, ¿a quién? a nadie, a tus pinches muñecas, le tengo que enseñar a trabajar, le tengo que dar confianza, le le voy a enseñar lo que es el amor, güey, el amor sale, el amor no duele, güey, que se va a enamorar, y que lo van a decepcionar, y que le va a doler, también es parte del show, pero no para que se quede ahí, sino para que se levante, cabrón, para que agarre la experiencia, siempre le he inculcado que a una mujer no se le pega, siempre le he inculcado eso, porque a mí no me gustaría que un cabrón llegara y me partiera a la madre, siempre le he inculcado eso, de lo que él gasta, se tiene que comprar sus cosas que le hacen falta en la escuela, no porque yo no se lo pueda dar, cabrón, yo sé que es mi obligación, pero él tiene que empezar a ser responsable y abrirse paso, güey, si ahorita que es niño, no forja su personalidad, güey, imagínate cuando ya esté rebudo en un rojo, va a andar pinche perdido, chingüey, porque la personalidad de un ser humano se forja a los siete años, cabrón, si a los siete años tú estás desmadro, todo rompe, come a medias, hace berrinches, todo tira, así va a ser toda su vida, cabrón, por eso dicen a este responsable hasta los siete años de él, después de los siete años empiezan a enseñarnos que son las responsabilidades, cabrón, a los catorce años la personalidad ya está forjada al completo, por eso en los países primermundistas a los dieciséis años ya viven solos, porque son chingones, porque han practicado el programa de alcohólicos anónimos inconscientemente, güey, y los ojos que lo tenemos no valemos verga, siete, ocho años, once, doce años, y todavía le estamos preparando el uniforme, ¿se ayuda en la mochila? ¿se ayuda en los útiles? ¿se ayuda en este? ¿se ayuda en el otro? Y volvemos a lo mismo, cabrón, luego nos preguntamos por qué terminamos anexados, ¿por qué los niños terminan en un anexo? ¿por qué las señoritas terminan drogándose y prostituyéndose, güey? Pues por eso, cabrón, por eso, y ya queremos solucionarlo ya cuando está el pedo, ya salió embarazada y chingue su madre, llora, ¿qué vamos a hacer? y como no te gusta hacerte responsable de lo que creaste, le dices, ¿qué vas a hacer? Ya saliste embarazada, ¿qué vas a hacer? Y entonces una niña de 16 años, ¿tú crees que era tener la capacidad de tomar una decisión? Si tú, con programa, con estudio de un programa, conjuntas, con apadrinamiento, no pudiste tomar una decisión y criar a tu hijo, ¿tú crees que una niña así lo va a hacer? Y entonces termina con el primer culero que se le cruza enfrente, yo sé que va a ser drogadito y alcohólico, ¿por qué no creo que se consiga un licenciado o un abogado? Se va a poner el primer culero que pase, y entonces después no lo va a poder dejar, ¿por qué? Porque esa es su tabla de salvación. Y después nos preguntamos, ¿por qué los grupos están llenos de mujeres y de señoritas drogadictas? ¡Pues por eso, güey! Nada más por eso. Si eres papá, tu obligación es proveerlos hasta los 7 años, enseñarles su responsabilidad. No me crean nada de lo que les digo, todo viene en los libros de alcohólicos anónimos. Y si no me crean, lean, para que no vean que los chodeo. Tienes que formarlos hasta los 7 años, tienes que darles la responsabilidad de su vida hasta los 14 años. Y estoy seguro que de eso no vas a estar después quejándote. Es que mi hijo es drogadicto. Es que mi hijo es esto. Dicen los psicólogos que si hay un niño de 6, 7 años, 8 años, 2 años, tú le cargas la mochila, todos los años vas a cargar con su vida. Y si les creo, voy a decir a mi mamá, siempre nos cargaba la pinche mochila. Pero si tú enseñas a tu hijo a tener valores, que son los que hoy te tienen en esta vida, que son los que hoy te tienen en este grupo, no vas a tener que batallar con él. Haz de cuenta que un hijo es una inversión, le vas a invertir como un negocio, inviértelo, 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 al tiempo que va a dar frutos. Se va a ver por sí solo y no vas a tener que estar batallando. Y no vas a crear una pinche dependencia, rastrera, que vas a arrastrar toda tu vida, mal sana, cabrón. Llorando como pinche Magdalena. Si eres papá, procura hablar con tu hija, cabrón. Tú sabes si un hijo de su puta madre la está pretendiendo, pero lo primero que hacemos es te veo con ese cabrón y le voy a dar a su puta madre. ¿Ah, sí? No te preocupes, tarde que temprano se va a ir, güey, con el primero. Si este cabrón tenía buenas intenciones, se va a ir con el más pendejo o con el más culero. Porque la experiencia la traemos, compañeros. Todo lo que les estoy diciendo no es nuevo para ustedes, ustedes lo saben. O lo han vivido, o lo han visto en la prima, o lo han visto en las hermanas, o lo han visto con el vecino. Pero todo es experiencia vivida, cabrón. Nada de esto es nuevo. ¿Quién es que un hombre te voltee? A ver, ponte bonita, cabrón. Arréglate. Le digo a mi mamá, chingada madre, arréglate. Le regalé un pinche estuche de sendas como de este pelo a ver que se duelen cinco. ¡Vale, mierda, lo tienes escondido! ¿Por qué no tienes escondido? ¡Vale, ponte más! Es que no me gusta pintar de nuevo y estar peleada con tu feminidad. Por eso no te pintas, cabrón. Ahí está la perla para bailar. ¡Esto no te arreglas! ¡Es que ya estoy mierda! ¿Y qué, güey? Mierda los cerros y reverdecen. ¿Sabes por qué te dan cólicos? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué te dan, este, dolores de cintura cuando estás menstruando? Porque no te aceptas, cabrón. Por eso, porque no te aceptas como mujer. Porque estás peleada contigo, mujer. ¿Sabes por qué se cae el cabello? Porque todo el tiempo andas pensando. La pinche abilla está gire y gire y gire y no le das solución a ni putas madres. Reconcíguete contigo, mujer. ¿Sabes por qué se te hace una pinche panzota de pulquero? Porque no tienes amor, cabrón. Todo el amor te lo has tragado, güey. Y como la grasa cubre todo el vientre, se llama amor. ¿Quieres dejar de tener esa panzota, güey? Píbelo, píbelo. ¿Qué necesitas? ¿El abrazo de tu madre? Ve y pídeselo. Ya no le tienes, no te pases espiritualmente. ¿Qué necesitas, cabrón? ¿La aceptación de tu padre? Dile, ¿sabes qué, papá, necesito que me acertes? Me es necesario para mi crecimiento. A lo mejor tú no lo vas a hacer de bienes para afuera, güey. Al tiempo se dará. Pero píbelo. ¿Qué necesitas, mujer? Que alguien llegue y que te ayude a maquillarte, que te ayude a levantarte. Píbelo, cabrón. Habla, güey. ¿Qué estás haciendo estos grupos para pedir, güey? Para observarte, para decir, no puedo, chingue tu madre. ¿Qué importa que no puedas? No me impones. No me llegas sabiendo. Lo único que te avales es tu experiencia. Yo no vengo a hablarte ni de mi literatura, ni a decir que esta mañana es mi experiencia, güey. Un día me vi como tú, güey. Así, nada la verga, sin maquillarme. Y si me maquillaba solo era para aparentar, güey. Pídelo, pídelo. Porque el que pide se le da. Y el que toca la puerta se le abre. ¿Qué necesitas, Dios? Dile al padrino, dile al guía espiritual. ¿Sabes qué, güey? Quiero hablar con Dios, no sé cómo. Siento que no me escuches, es güey. Le pide, le pide, le pide. Y no sé cómo, güey. Mi hijo se sigue drogando. Mi hija salió embarazada, güey. Mi matrimonio va de verga. Pídelo. Aprende a pedir, güey, para que te deshagas de dependencias. ¿Sabes por qué te salen granos en la cara? Porque crees en la fealdad del ser humano, güey. Crees que los seres humanos físicamente son feos. Por eso te salen granos en la cara, güey. ¿Sabes por qué se hacen estas líneas, güey? Por tanto tiempo que te la pasas riéndote, pero dicen que detrás de tanta sonrisa hay mucho llanto. Entonces nada más es cuestión de voltear a ver. Dicen que lo peor que existe para el ser humano es la ignorancia, güey. Y no del que no sabe leer o del que no sabe escribir. Esos güeyes son analfabetos. ¿Cuánto tiempo te has ignorado, cabrón? ¿Cuánto tiempo te has ignorado tú, Jenny? Es un chingo de tiempo, güey. Lleva un chingo de años en Alcohólicos Anónimos y a todos nos están poniendo los pies en la tierra, güey. ¡Qué pinche tristeza! ¡Qué pinche tristeza te traen tus años tirados a la basura, cabrón! ¿Por qué no quise volver a ver a mi vida? ¿Por qué era más fácil aventársela a alguien a hacerme responsable de mí? ¿Cómo pretendes que el ser humano, o que los padrenos, o que los líderes te den el valor si tú ni siquiera te lo das, güey? ¿Cómo pretendes eso? ¿Quieres exponer? ¡Aprende, cabrón! ¡Pregunta! ¿Quieres que te den un servicio? ¡Pigas en la hecha corta! ¡Ves, hecha corta! ¡No quiero el servicio de cafetería, cabrón! ¡Enseñame, ayúdame! Es obligación de ese cabrón ayudarlos y enseñarles. ¿No sabes literatura? ¿Sabes qué, Padre? No me entiendo ni madres a la literatura. Me cae y te leo, pero no se me queda ni madres. Te voy a decir, Padre, no. Agárrate el primer párrafo y léelo. No te pases ahí. Solo el primer párrafo y sácale su esencia. Y compagínalo con tu vida, güey. Es el tercer paso que puse en mi vida y en mi cuidado abajo de un poder superior, güey. Yo lo pongo abajo porque para mí él está arriba de mi cabrón. Y entonces llego, me hizo a través de la experiencia dada, güey. A través de fracasar como mujer. A través de no tener un matrimonio, güey. A través de no brillar en los alcohólicos anónimos. A través de no pertenecer a una familia aunque la tengo, cabrón. A través de no saber ser buena madre. Llega un momento en que la vida si no te encas te va a poner de rodillas y no te va a gustar, cabrón. No te va a gustar. Y así tuvo que ser conmigo. Entonces tuve que informe y decirle al cuidador ayúdame porque soy bien pendeja para vivir. Pero es re pendeja, la pendeja se queda corto. Soy re pendeja para vivir, güey. Necesito que esta chingadera que se llama corazón, güey, se ablande. Necesito decirte que estoy hasta la madre de no poder tener un cabrón en mi vida, güey. Yo veo todas de la mano con sus parejas, con sus esposos y su puta madre. ¿Y yo cuándo, güey? ¿Yo cuándo? Puro hijo de tu puta madre llena mi vida. Puro pinche rogadito, puro alcohólico, puro sacero, puro mantenido. ¿Yo cuándo? Estoy hasta la madre, así me dije, estoy hasta la madre de que te pido y te pido y te pido y no se le da, cabrón. Y entonces, como el padre es bueno y es bondadoso y todas las peticiones se escuchan, nos hizo esperar, güey. Pero si el padre todo te concediera, te darías bien en tu puta madre. Y entonces es tan amoroso, güey, que algunas cosas no me las concede. Porque sabe que somos medios pendejos, güey. Güey. Pero al tiempo llegó una persona, güey, a mi vida. Que si me amó, que si me procuró, que si me daba dinero, que si se quería casar conmigo. Y entonces vi que la del pedo no era él, no eran mis parejas, era yo, güey. Era yo. Porque mi pinche soberbia, y ahorita que está de moda el pinche feminismo, que no va a la verga con su feminismo, no le permitía ver, güey, que lo que tenía a mi lado era un ser humano lleno de bondad, cabrón. Pero mi pinche femenina me decía que era pendejo. Esos güeyes que me dices, ven por mi a las 8, sí, voy por ti. Ven por mi a las 8, sí, voy para allá. Oye, que necesito dinero, ahorita te deposito. Ah, dije, este güey lo tengo como pendejo. Y entonces, cuando él se hartó y vio mi verdadera malaña, me dijo, adiós. La del pedo no es, la del pedo soy yo, güey. ¿Cómo quieres ser una pareja? ¿Te has preguntado cómo quieres ser una pareja? ¿Segura estoy que no? Porque si no, no trajeras la cara que traes. Sí, güey. ¿Cómo quieres ser una pareja? ¿Quieres un hombre de bebé? ¿Quieres un hombre guapo? ¿Quieres un hombre atlético? ¿Quieres un hombre que te ame y que te cuide? Les pregunto, ¿quieren un abogado? Sí. ¿Y lo van a conseguir a la esquina del barrio? ¿Tú no tienes que ver la vida de abogados? Vete a la universidad, güey. Vete a Papulanco, vete a la zona rosa, vete a, este, a Satélite, güey. Ahí donde hay güeyes de carrera. ¿Tú tienes aquí a Nesa, no madres? ¿Qué quieres, jovencita, para tu vida? ¿Qué quieres para tu carrera, jovencita? ¿Qué quieres para tu carrera, jovencita? ¿Quieres ser apoderada? ¿Quieres ser buena madre? ¿Quieres ser buena estudiante? ¿Qué te crees? ¿Qué el éxito para las mujeres cuesta caro? Bien caro, güey. Te tienes que quedar sola. Porque si te consigues una persona a tu lado, tienes que compartirlo. Y entonces, esa ha sido la vida de Janice. No me gusta compartir, güey, mi tiempo. Mi hijo es malviarme toda la vida. Y lo jalo para donde yo quiera. Al tiempo tendrá que hacer sus cosas, güey. Siempre le he dicho a mi hijo, estudia, cabrón. Yo no te voy a dejar ni carros, ni casas, ni jetas, ni su puta madre. El único que le voy a dejar es su estudio, cabrón. Y los valores que le estoy dando como ser humano. Porque mi obligación es criarte, no mantenerte toda la vida. Mi papá está preocupado por ver qué casa nos va a dejar a cada una. No mames, le digo, ya estamos huevudos. Deja que cada quien forje su destino. Pero hoy en día se les da eso y más a las mamás de antes. Una casa para que mi hijo no sufra. Para que tenga donde caerle. Y los papás, una casa para mi hija. Para que traiga su mongol aquí. ¿Prefiero tenerla aquí en la casa? Y ver que ese güey no se pase de verga que se la lleve. Se consiguió un igual a ti, güey. ¿De qué te espantas? Yo te pregunto como varón, si tuvieras una hija, ¿te gustaría que se encontrara un cabrón igual a ti? Pues no, güey, porque eres culero. Yo te pregunto como mamá, si tuvieras un hijo, ¿te gustaría que se encontrara una cabrón igual a ti? Yo ni madres. No, yo ni madres. Si alguien es experta en el control, soy yo. Y después, güey, nos andamos quejando. Después andamos de pinches sufridinas. Después, güey, ya no sabemos a quien echarle la punta y pues como Dios no habla, porque no habla físicamente, pues al más pendejo se le avientan la bronca. Es que Dios, no sé qué tiene conmigo. Es la cruz de mi destino. No mames. Ya, güey, destabilate. Es la tercera vez que vengo a este grupo. Me encanta venir con el chacorta. Me encanta la terapia que aventamos. La segunda vez que vino me dio una reputis ahí. Qué bueno que me la dio. Cuando es necesario así va a tener que ser, güey. Te van a tener que sentar hasta adelante, te van a tener que abrir en canal y te van a tener que operar, cabrón. Y estamos hablando de una operación espiritual, güey, en la cual tú no te das cuenta la que está sumergida o sumergido, güey. Pero los alcohólicos sí saben. Y vas a tener que escuchar, tragarte las 72 horas, digerirla y después apadrinarte. Eso es una buena terapia, güey. Porque si te apadrinas después de que termine la junta, pues vale verga no hace digestión la pinche medicina. No todos los días se trae el mismo pedo, güey. A lo mejor es ganar por dinero, a lo mejor mañana es tu pinche cabrón, a lo mejor mañana son tus hijos, después tus padres, después tus abuelos, no sé. El antídoto es diferente siempre, güey. Siempre. Necesitamos guerreras y guerreros ganaderas, cabrón. Hombres y mujeres ganaderas, güey. Necesitamos seres humanos que sean empáticos, güey, con el ser humano. Si ves a una mujer llorar, no te rías, güey, porque en un momento estuviste ahí. Si ves a un hombre llorar, no te rías, cabrón, porque él hace lo que tú no has podido hacer en mucho tiempo. Si vemos a una joven entrar diciendo que está embarazada es nuestra obligación ayudarla, güey. No mantenerla, ayudarla, güey. Quizás en el momento se le podrá ayudar económicamente. Un acepto extraordinario para la compañera. Pero eso no quiere decir que se le va a mantener. ¿Cómo te dejaste en la dependencia para debajarme? Punto número uno, tienes que ponerte en disposición, güey, con el padre. Punto número dos, tienes que ver qué fijación es la que te viene controlando desde una niñez. Por lo regular casi siempre son los padres. Casi siempre. Serán muy pocos los casos que serán diferentes, pero casi siempre son los padres. Punto número tres, debes de hablar con tu verdad, güey. Esa es primordial, la honestidad, cabrón, si no hablas con la honestidad va a ver verga. Punto número cuatro, debes de hacer un inventario minucioso, le marca el décimo paso, diario, cabrón, diario, diario. ¿Qué hice bueno, qué hice mano y qué saqué? Diario, 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 apadrinamiento, diario. No que el cabrón te diga, él no puede dejar la mañana, no, chinga su madre, para eso es padrino, para eso se alquiló el bolero. Sí, pues que he dicho la verga, no puedo, mañana, si no, chinga usted a su madre. Es diario. Y lo primordial de todo, debes de echarle acción a tu vida. Si no echas acción a esa pinche fijación que traes, la dependencia no va a desaparecer, siempre la estará ahí. Ya que la hayas descubierto, ya que hayas trabajado con ella, entonces se abre la puerta de la buena voluntad, wey, y entra Dios. Y una vez entrando Dios, le das tu vida y tu cuidado al servicio es de ese señor y ese señor actúa conforme a él le convenga y conforme a él quiera, wey. Y ponerle en estos términos, pues está cabrona. Pero sí se puede, wey. Prueba de ello, pues es que yo estoy aquí, wey. Agradezco al padre que me haya retirado de las drogas, del alcohol, que hoy en mi vida no dependo de un hombre, wey, no emocionalmente ni económicamente. Que hoy en mi vida tengo a mi familia conmigo, amo a mi familia así como está pinche loca tronada, así la amo, wey. Porque dicen que de las pequeñas cosas se hacen las grandes cosas, wey. Y mi familia es una de ellas. Amo a los alcohólicos anónimos, qué bueno que llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, qué bueno que tuve tantas recaídas. Pero sobre todo, wey, amo el que ellos me hayan enseñado desde metafísica, desde psicología, desde espiritualidad, desde, 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 este, debilidades humanas, todo, wey. Todo eso lo tengo gracias a ustedes. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Gracias Padrino Chacorta, gracias a todos ustedes que me abren las puertas de su grupo, porque ustedes saben la necesidad que tiene el ser humano de hablar. Y eso, pues, me pone de poca madre, buena.